Muy bien, ya estamos en vivo esta noche del veinte de diciembre del dos mil veintidós, ocho y tres de la noche, estamos transmitiendo después de un tiempo bastante prolongado en los cuales nos hemos ausentado, pero estamos nuevamente aquí conectándonos un poco con ustedes, hemos querido hacer esta transmisión para poder conversar sobre un tema muy importante, creo que estoy ahí teniendo unas fallas con mi cámara, denme un segundo mientras arreglo esto, para conversar un poco con grandes amigos acerca de Florencio del Mármol, a ver voy a darle el pase a Gary un momento para que nos nos den un saludo mientras corrija un poco el tema de mi cámara. Bueno, qué tal amigos, muy buenas noches, agradecer a Juan Carlos que nos invita a esta exposición de su más reciente obra y sobre todo felicitar y saludar a Mauricio y a Joel que ya estará entrando en algún momento para para conversar un poco de Florencio del Mármol y su estadía en Tacna, previo a la batalla de Tacna. Es una obra importante, es una obra poco antes vista en Tacna, porque básicamente quienes deberían estar a cargo de la difusión de las fuentes históricas se han limitado a una transcripción somera del libro hecho por Florencio del Mármol. En este caso Juan Carlos ha encontrado datos adicionales que van a permitir ampliar un poco más la la conceptualización de lo que significó Florencio del Mármol, su vida, su obra, y sobre todo su participación en Tacna. Desde ya agradecerles y bueno, dejar en el uso la palabra a nuestro gran amigo invitado, Mauricio Casarro. Mauricio. Mauricio está un poco desconectado, ahí está conectándose, Joel, vamos a agradecer entonces a todas las personas que se están conectando, recién vamos siete personas, para que puedan ir compartiendo la transmisión y pueda llegar a la mayor cantidad posible, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a agradecer a cada uno de ustedes que nos van pidiendo, nos van haciendo sus comentarios para ver desde dónde nos están viendo, y nos ayuden a compartir la transmisión, y también a darle like, por supuesto, darle like a la transmisión para que Facebook pueda recomendar esta transmisión, yo voy a un poco a compartir en todos los grupos que solemos transmitir, para poder llegar a mayor, a más personas. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Se han ya conectado? Parece que Mauricio todavía está teniendo los inconvenientes, bueno, también está con nosotros Joel Avilés, está conectándose también, va a participar de esta noche, que si bien es cierto, Gary, hace referencia un poco a la publicación que hemos hecho como asociación de este relato, de estos recuerdos de veje y guerra de Florencio del Mármol, la presente noche tiene un poco más el, la idea de poder conversar sobre este personaje, sobre este argentino que estuvo participando en la guerra del Pacífico, en la guerra del Guano del Salitre, o la guerra del Perú, de Bolivia y Chile, como queramos denominarla, y que va a tener una trascendencia importante, no solamente para el ámbito de la investigación, sino también para quienes de una u otra manera quisiéramos entender o comprender cuál fue el contexto en el que se desarrolló la guerra. Entonces, vamos a un poco a trabajar sobre eso, esa es la la idea, y Mauri se está un poco pidiendo disculpas, se está cargando la batería de su teléfono, seguramente en algunos momentos se va a conectar con temas de tecnológicos, no sé si Joel, estás listo para para empezar dando tus saludos y bienvenida al público conocida esta noche, ahí lo tengo a Joel, todavía no, ya ahí creo que se va a conectar Joel. Joel, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, el micro, por favor, Joel, ahora sí. ¿Ahora me escuchan bien? Ya, ok. Sí, perfecto. Hola, un gran saludo desde desde Coquimbo, Chile. Estaba buscando el libro, justamente la edición que teníamos de de Florencio del Mármol, que sacamos acá hace un par de años, y debo haberlo prestado, como siempre los historiadores, se nos da que nos piden libros y bueno, no regresan. Así es que en eso estaba, pero qué bueno, muchas gracias por la invitación de Juan Carlos y de los amigos de Tacna para conversar sobre esta este oficial argentino presente en el ejército boliviano. Llama la atención que sea un una persona que no es de los países que están involucrados en la guerra. Así que en esta en esta noche vamos a poder conversar un poco de por qué por qué llega a a la costa pacífica, ¿cierto? Y y la y su particular mirada de de Bolivia y de la de la zona sur de Perú, donde él se despliega. Pero un libro muy interesante, es bonito de de leer, entrega muchos datos eh demográficos, etnográficos, arquitectónicos, eh culturales, en sí, de de esa época y de ciertas regiones que en realidad eh al menos en en Chile desconocemos bastante eh y mucho más con la lejanía de del tiempo de de aquellos acontecimientos que eh épicos y a la vez trágicos como toda guerra. Así que muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias eh Joel. Mauri, ¿Cómo estás? Buenas noches, ahora sí. Gracias, mil disculpas, espero que ahora sí se escuche mejor. Probando, ¿Se escucha bien? Perfecto, Mauri. Gracias, bueno, un saludo muy especial, gracias Juan Carlos, gracias eh por la invitación, por compartir justamente este momento tan interesante que va a ser. ¿Qué fue el audio, Mauri? Se me apagó tu micro. Participó en la guerra del pacífico del lado de Bolivia y los datos que va ofreciendo, como dice Joel, son bastante interesantes, ¿No? Especialmente desde el primer momento que pide su filiación a Bolivia y después eh eh bueno la manera como se va desarrollando en el transcurso de la batalla eh y bueno, como vean las diferentes unidades, como describe en realidad a ciertos personajes y por otro lado también hay las versiones de algunos o testimonios que hablan de Florencio del Marmo, ¿No? Entonces eso va a ser interesante también discutir. Un saludo muy especial de Joel y también a Gary que realmente es un privilegio estar en este momento. Muy bien, vamos a saludar también a grandes eh amigos que nos están siguiendo en esta noche, está don Jorge Antonio Champaredes, está Iván Pineda, eh, grandes conocidos de la sesión, don Jorge, vamos a anunciar pronto también, lo vamos a tener de vuelta en enero con dos excelentes exposiciones. Saludo para Ana Portugal que nos está viendo, Héctor Carpio, está también Víctor Hugo Cuaira Quispe, Alon Villanueva, y eh tenemos ya diecinueve personas, don Hugo Humberto Quispe Parqui, Anita Olivares, cómo no saludar a Anita Olivares, un fuerte abrazo para Anita, miembro de esta sesión y y gran amiga nuestra, por supuesto. Bueno, yo quería un poco invitarlos a a conversar sobre Florencio del Marmo, eh, mi objetivo en realidad eh siempre ha sido eh poder entender un poco por qué este personaje de argentino, este oficial, argentino, este periodista, este poeta, eh, argentino que va a llegar a Tangna, a esas tierras tan lejanas de Buenos Aires, va a desaparecer un poco en la historia, ¿No? Solamente por por entrarlo a tallar así en Tangna, que es en la ciudad en donde él finalmente va a a estar la mayor parte de este de este relato, de este recuerdo de viaje y guerra, eh, es totalmente ignorado, ¿No? Entran a nadie, o poca gente, o muy poca gente, por así decirlo, que no sea especialista en el tema de la historia de la guerra, podría saber o reconocer quién es Florencio del Marmo. Y en el Perú en general eh no se le reconoce, no se le recuerda eh a Florencio del Marmo, a pesar de que cuando uno revisa las eh investigaciones relacionadas a la historia de la batalla del campo de la alianza, a los antecedentes de la batalla del campo de la alianza, Florencio del Marmo probablemente vaya a ser uno de los eh referentes principales que van a existir para entender un poco como decía Joel en un principio eh cómo estaba constituida la ciudad, cuál era la situación demográfica, cuál fue la situación social, incluso la situación la situación sanitaria que va a tener la ciudad y además de eh la situación eh militar, ¿no? Entonces, Florencio del Marmo va a ser olvidado dentro de la historia uno, en mi caso, por ejemplo, googlea a Florencio del Marmo en en la en la gran red eh de búsqueda y va a encontrar muy poca información de Florencio del Marmo. Es creo una de las cosas más difíciles que se que se hacen o que se han hecho por eso es que por ejemplo esta noche está Joel con nosotros invitados porque Joel es parte de una investigación que dio a conocer eh información muy valiosa acerca de la vida de Florencio del Marmo y que incluyó una investigación exhaustiva y que quizás es el trabajo más importante que se ha dado como yo lo refiero en algún momento dado respecto a la biografía de de Florencio del Marmo. Entonces, ¿por qué creemos eh en principio esto? ¿Por qué hemos dejado de lado este relato? Y no solo va a pasar con con Florencio del Marmo, la va a pasar con otros personajes que seguramente tendremos que rescatar en un momento que también lo hemos tratado aquí como es el caso de Manuel Pascual Claro, ¿no? O Pascual Claros, ¿no? Que también es un libro importantísimo el que él ha escrito y que en Tacna tampoco no no se conoce, ¿no? El relato del doctor Zenón Dalén, si también casi desaparecido para la sociedad y demás, pero en en el fondo el objetivo que yo que yo tengo cuando decido hacer esta revisión que no fue ahora sino en realidad hace muchos años eh era poder mostrarle o darle a la gente el alcanzar a las personas esta historia, ¿no? Este relato de Florencio del Marmo que muy pocas personas conocen y que contiene dentro de sus relatos partes muy conmovedoras sobre todo respecto a la situación de Tacna y demás, pero no sé, yo quería dar este pie para empezar un poco hablar sobre Florencio del Marmo, no sé, a quién le gustaría aportar algo más acerca de esto, ¿no? Tal vez, tal vez yo podría comenzar un poco con con un poco la motivación, ¿no? ¿Por qué Florencio del Marmo elige Bolivia, no? Ahí hace rato antes de empezar el este este evento, si es Juan Carlos, hay muchos argentinos que incluso se van afiliando, van buscando en realidad su participación en el por el lado peruano, pero Florencio del Marmo no es el único peruano que está en en el ejército boliviano, hay 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 otros argentinos como los que menciona Daniel Vallivian, por ejemplo, en su en el recuerdo es un subteniente y por otro lado está el hecho de que y esto tiene que ver con el contexto de la de la guerra de independencia, la guerra que de alguna manera ha en una nueva interpretación de la corriente independentista que de la cual yo también soy parte eh cuestionamos un poco el tema de de esa de ese proceso que para nosotros comienza en mil ochocientos nueve con el veinticinco de mayo de Sucre o de Chukisaca, perdón, y de La Paz, el dieciséis de julio, cuando en realidad los ejércitos eh por ejemplo el primer ejército expedicionario del Perú liderado por Castelli, después el segundo ejército de Belgrano, el tercer ejército de Rondoá, el supuesto cuarto ejército de la Madrid, van subiendo hasta las provincias de Charcas para recuperar las cuatro provincias que estaban bajo la posesión del Perú. Y recordemos que la independencia de Argentina que se da en mil ochocientos dieciséis involucra en su acta de independencia a las provincias altas, a las provincias de Charcas. Entonces incluso el tema del sol del de la bandera argentina no es casual porque tiene que ver con la alusión que hace Belgrano por esa vinculación que tenía justamente por con esa esa vinculación que tenía con el tema del del Inca, ¿no? Porque las provincias altas representaban un poco la el la el el poder económico que tenía el reinato Río de la Plata y que también el Perú lo ambicionaba y que ha sido una guerra entre los dos virreinatos hasta después de mil ochocientos dieciséis. Entonces, ha habido y hay varios momentos en los cuales el norte argentino ha estado muy vinculado con el tema de de Bolivia, está la guerra de la confederación, la guerra con o contra el dictado Rosas, el hecho de haber acogido muchos argentinos en las persecuciones de Rosas, está Juan Manuel Agorrito, una gran escritora argentina casada con Manuel Isidoro Belso, Bartolomé Mitre, que vivió en Bolivia exiliado y que escribió una de sus mejores obras llamada Soledad. Entonces, había una vinculación, por lo menos, de afinidad en este tema de podríamos hablar de esta rememoración del antiguo virreinato río de la plata, que de alguna manera no había esa ruptura entre las, entre estos dos espacios porque el virreinato consideraba como una unidad jurisdiccional a todo lo que es actualmente, todo lo que es Argentina, todo lo que era Argentina y lo que justamente eran las cuatro provincias de Charcas o de la audiencia de Charcas. Entonces, eso motiva de alguna manera a este espíritu aventurero de Florencio del Mármol, que él viene solo, no él decide salir, nos hace una descripción interesante todo el viaje y se presenta para poder ser parte del ejército boliviano y va describiendo algunas ciudades, algunas situaciones y yo lo debo decir, ¿no? De manera muy despectiva también respecto a lo que era la visión de Bolivia en ese momento, ¿no? Entonces, yo considero que este primer momento es el que se puede tomar en cuenta para lo que después fue el por qué un argentino o algunos otros argentinos tomaron las banderas de Bolivia y en algún caso del Perú para ser parte de la guerra del Pacífico. ¿Por qué no Chile? Ahí tendremos que de repente entrar en 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 otro cuestionamiento. Muy bien, Joel, ustedes hicieron un trabajo muy importante con la revisión del libro de de Florencio del Mármol. A mí en Tacna me movió mucho el hecho de poder acercar a la gente este libro, como ya lo he mencionado. En tu caso, en el de ustedes, ¿cuál fue el motivo, no? De de sacar de en su caso, usted sería bueno, según una de las pocas reediciones que se han dado, el libro está inserto en algunos otros compendios, digámoslo así, pero la de ustedes sería, digamos, la primera reedición que se da en Chile, ¿no? Claro, el objetivo era primero llegar a a la conclusión de por qué un argentino fue a a pelear a una guerra que no era suya. Podríamos explicarlo los contextos quizá internacionales, ¿cierto? De los roces limítrofes que desde desde 1840 en adelante Chile con Argentina están llevando a efecto en los campos de la de la diplomacia y de la y de la geostrategia también preparándose para una guerra que que curiosamente nunca se ha dado, ¿no? Pero hubo hubo una una tirantez incluso antes de los sucesos que después van a llevar a la guerra al Pacífico, ¿no? Un par de meses antes. Entonces era curioso que lo que lo que un oficial argentino, que una persona argentina con grado militar para nosotros sí él participaba, aunque no tenía formación en la academia militar de Buenos Aires, sí tenía un pasado militar, eso lo encontramos también en en la la revolución que hace Mitre, justamente, como bien dice Mauricio Cazorla, al gobierno en 1874, él es parte de la oficialidad, o sea, tiene tiene acciones de guerra ya en el cuerpo, más allá de que no tenga una formación profesional, sí ya es fogueado en estas líneas revolucionarias que en Argentina por las características del territorio se se pelea a campo traviesa, o sea, son batallas campales, no en ciudad y no pequeñas, sino con con atrayendo a mucho contingente, sobre todo campesino que pelean en estos ejércitos y y y bueno, él él viaja en el espíritu también americanista, porque debemos tener claro que para la época, la ocupación, reivindicación desde la mirada chilena, o invasión, cierto, por el lado boliviano, fue vista en el continente como una agresión chilena hacia una indefensa Bolivia, así se vio en la época, dentro del continente americano al menos, porque en el resto del mundo les era absolutamente indiferente y estas estas noticias cuando se publicaban en el Times o en otros diarios, efectivamente la gente no les llamaba atención porque tenían otras preocupaciones, los europeos y los norteamericanos, incluso en Japón también se publicó, tenemos registro de eso y también, o sea, no no le no consitaban tanta atención, salvo, por cierto, en los círculos militares, porque se estaban probando como en toda guerra se prueban nuevas tecnologías. En este caso, quisimos llevar un a esta persona histórica, sacarla del personaje y aterrizarlo en 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 sí, en en ¿quién era? ¿Por qué venía? ¿De dónde venía? Fuimos reconstruyendo entonces su biografía y para eso tuvimos que ir incluso hasta Buenos Aires, o ya le contaba a Juan Carlos Cuyas, fuimos a la a la biblioteca nacional y no estaba estaba este libro de viaje y guerra, pero no están los otros libros que se que se comentaban. Encontramos una reseña también en un diccionario biográfico de de grandes personajes y personajes ilustres de la Argentina y ahí teníamos una reseña, hasta que finalmente ya un poco cansado, estuvimos todo un día en la en la biblioteca nacional. Después nos fuimos a tomar un café y a recorrer las librerías, como ustedes ya comprenderán que uno, los gustitos de los historiadores o de los investigadores siempre meternos como como ratones en cada biblioteca que encontremos, cada librería siempre es nuestro placer culpable y en uno de esas de esas olvidadas en librerías de Buenos Aires y atendido por una una jovencita que recién se estaba haciendo cargo, porque el papá había fallecido hace poco. Entre un montón de libros antiguos y casi que estaban como a la baja ya aparece este el libro que es de la corona fúnebre. De Florencio del Mármol y nos aparece el retrato. Y entonces fue como mágico, pero también a lo que lo mismo que decía Juan Carlos o que decía Maurice, que es desconocido incluso para sus propios connacionales del mármol. Hay otro del mármol famoso también argentino, un poeta, pero sobre Florencio del Mármol de María no hay, no tiene mucho conocimiento y bueno, el libro se compró como 13 dólares, lo cual es muy, muy barato. Así que, bueno, lo compramos, pero para no ser menos, también compramos otros libros más también en la librería para poder hacer la compensación por el hallazgo que habíamos señalado. De ahí para adelante fue la revisión, redacción, le revisamos mucho, mucha historiografía también de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que tenían contenido con respecto a estas guerras civiles y entonces pudimos elaborar una biografía que está en internet de esta persona y de cómo llega a la finalmente a participar en la guerra del pacífico. Eso es más o menos era el objetivo. Si bien el otro, el otro editor del libro, Arturo Volantínez, dice que esto es una, es quizás una, algo pensado por el gobierno rioplatense de la época, de enviar personas o de enviar militares, es una lista de 200 personas que, que argentinas que fueron a la guerra a pelear por los aliados, por Perú o por Bolivia, yo solo dejo abierto a interpretación, no, no, yo creo que fue más el americanismo, claro, evidentemente que también había una carga de época, cierto, de que tenían problemas con nosotros los chilenos, eso también es efectivo, pero creo que no sé si fue tan, tan dirigido por el gobierno argentino, de que iba saliendo Nicolás de Bellaneda, cierto, estaba Sarmiento entrando, y el problema estaba en el sur, o sea, en realidad, más allá, y bien lo dice Maurice, más allá de las fronteras actuales, o de lo que podemos suponer eh, como frontera, hoy en día tan marcada, en esos años, y, y, y desde la época, eh, prehispánica, esas son macro zonas, macro zonas de contacto, ¿Verdad? Y, y, y ahí está, por cierto, en la última posición, antes que llega el español, el, la presencia del Inca. Entonces, hay, hay, hay mucha, hay, hay mucha correlación de, eh, intracordillera hacia el Pacífico, ¿Cierto? Tenemos, eh, movimiento, eh, de camélido, de, de, de pastores, caravana, eso, y tenemos también, eh, tropillas muleras después, que van a ver toda la ruta de, del guano, de, de costas al interior, y por las mismas saliteras que estaban antes, el, el, el ganado vacuno, que llegaba a alimentar a estas poblaciones también, todo eso va marcando un, un periodo de, eh, cientos, miles de años, y estas personas son descendientes de esto, por eso que la gente de Salta tiene mucho que ver con, con la gente del, del, también de, de, de Bolivia, y también bajaban a la costa, y, y, y no hay problema de eso, eso recién se está estudiando, ¿No? La ruta se atropea, mira, entonces, no lo veo tan, tan lejano, y por cierto, en el ejército chileno, también hubo argentinos, porque a partir de la década de mil seiscientos cuarenta y cincuenta, hubo mucho exiliado argentino, trabajando en la zona de Copiapó, y en el despolado Atacama también, y sus hijos, después ya eran chilenos, y pelearon también, así como también hubo hijos de chilenos peleando en el ejército peruano, y etcétera, etcétera, o sea, están presentes, así que eso más o menos fue la, la, la motivación, buscar una explicación de por qué esta persona combate por Bolivia, y nos encontramos con un libro maravilloso, que estoy esperando también ver la, la, tener físicamente el, el, el libro de Juan Carlos, ¿Ah? Y, 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 paso el dato que voy a entregar también varios de los míos, me tengo que mandarle uno a Mauricio también, y a Gary, que está por ahí, también, entiendo que sacó un libro, así que también estoy ávido de leer. Muy bien, justo voy a, a compartir con ustedes, este retrato, pues, de que nos comentaba Joel, que creo que es el único que, que existe hoy, al alcance de, 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 de los ciudadanos, por suerte está, eh, y gracias al trabajo de Joel y de Valentines, está al alcance de todos nosotros ahora en las redes sociales, vamos a, a tratar de ponerlo esto en pantalla. vamos a ver, vamos a ver acá, este es el retrato, ¿No? De Florencio del Mármol, que está ubicado en este libro de coronas fúnebres, que le dedican sus amigos, básicamente liderados por el doctor Juan Carvallido, ¿No? Que es quien va a, a llevar adelante esto. Aquí está Florencio Bernabé, del Mármol de María, ¿No? El, bueno, nos va a dar un dato muy interesante, hay un dato, hay varias cosas interesantes acerca de, a ver, acerca de, de la vida de Florencio del Mármol, que, que hay que empezar a, a detallar, tengo, lo tenemos que, que ver entre nosotros, estos datos, el primero que ya lo dio, eh, Joel, es que Florencio del Mármol no va a ser la primera vez que va a tomar la decisión de tomar las armas, ¿No? Va a dar redundancia, sino que ella va a combatir en la revolución de Mitre. Y un dato interesante que el, que en el desarrollo del, de la edición del libro, del, del libro que se, que se ha publicado, que se está presentando en Tana, que todavía no se ha presentado, en realidad que se va a presentar, y solamente estamos un poco analizando el contexto de por qué se da, y vamos a encontrar que Florencio del Mármol, pues va en, va a coincidir con otro argentino que va a pelear, o que va también a venir a pelear esta guerra, ¿No? Que es con Roque Sáenz Peña, no solamente va a coincidir en, en las aulas de la Universidad de Buenos Aires, y probablemente no se hayan percatado, cruzado, pero que fueron con discípulos de esta universidad, sí, Florencio del Mármol va a frustrar los estudios de derecho, pero también va a coincidir en esta revolución de Mitre, ¿No? Florencio del Mármol va a volver a coincidir otra vez en una en una acción de armas con, con Roque Sáenz Peña, pero esta vez en bandos contrarios, ¿No? Y luego, como él bien lo va a relatar en su libro, va a volver a encontrarse con Roque Sáenz Peña en Perú, en Tacna, específicamente, bueno, en Arica, en realidad, porque ellos no logran encontrarse en Tacna, y yo sé, Florencio del Mármol viaja a Arica para encontrarse con Roque Sáenz Peña, con este gran personaje argentino, que llegó a ser presidente de la República de Argentina, que murió en funciones, siendo presidente de la República Argentina, y que va a ser otro de los extranjeros que va a pelear en el ejército, en este caso peruano, ¿No? Es un poco, Mauricio me decía, oye, pero ¿Por qué peleó Florencio del Mármol en el ejército boliviano? ¿No? ¿Por qué tantos argentinos se debieron a un ejército boliviano, ¿No? Y y un poco en el desarrollo de la investigación, hay muchos argentinos, o diversos argentinos que van a pelear también en el ejército peruano, pero van a haber muchos argentinos que se van a presentar para pelear en el ejército de Perú, van a llegar a Lima, se van a presentar ante el gobierno peruano, y el gobierno peruano les va a dar una respuesta que hoy en día pareciera ilógica, pero que va a ser muy sencilla, no tenemos dinero para cubrir los gastos, no, el estado no tiene dinero para asignarles un un rango, para asignarles una subvención mensual, un sueldo, y para llevarlos a las zonas de guerra, ¿No? Para llevarlos a las zonas de conflicto. Entonces, muchos de los argentinos que se van a presentar voluntarios para pelear en el ejército peruano van a ser rechazados, ¿No? Sin embargo, algunos de ellos van a cubrir sus gastos, no les va a interesar que exista o no existan ingresos, y van a dirigirse a el escenario de guerra con sus propios medios, ¿No? Como lo va a hacer Florencio del Mármol, no sea un dato interesante de Florencio del Mármol, que ahí de repente lo podemos compartir, y que Florencio del Mármol va a ser un viaje extraordinario, yo no sé qué tan sencillo sea hacerlo hoy en día, pero Florencio del Mármol va a partir desde Buenos Aires, primero con destino hacia la paz, para unirse al ejército boliviano, y ahí probablemente en un error, porque Florencio del Mármol probablemente no no haya caído en cuenta, que cuando él parte de Buenos Aires, cuando él parte de Bolivia, el ejército boliviano ya estaba dirigiendo esta Tangna, sobre este famoso telegrama que dice, vuele ejército a Tangna, ¿No? Entonces, cuando él llega a la paz, luego de haber recorrido desde Argentina hasta la paz en una parte, hasta por barco, y luego la mayoría de esta en mula, o en bestia, o incluso a pie, ya no va a encontrar un ejército y le va a tocar llegar a Tangna, ¿No? Y en este largo relato que él tiene sobre Bolivia, va a ocurrir un poco lo que nos dice Mauri, ¿No? Que él va a tener algunos algunas palabras que van a sonar bastante duras, bastante críticas, respecto a las costumbres que él va a encontrar en el hombre del ande, ¿No? En el hombre andino, como él les dice, o como los llama incluso de otra manera, pero yo creo que de alguna forma, Florencio del Mármol va a hacer uso de un contexto en el cual solía pasar mucho de esto, ¿No? O sea, el tema es un poco analizar el contexto, ¿No? Hay cosas que sí son muy duras, muy críticas, pero no necesariamente solo sobre Bolivia, sino también lo va a hacer en su momento dado en su propio país, no de la misma forma, pero sí, esta, ¿No? Pero de todas maneras, Florencio del Mármol va a ser criticado, ¿No? No va a ser criticado ahora, sino va a ser incluso criticado en la propia época por el por Daniel Valivian, ¿No? Daniel Valivian dice que algunos argentinos, esto lo dice en su libro, que lo había mencionado hace un momento, Mauricio, que algunos argentinos van a venir a pelear en esta guerra, no por solidaridad con Bolivia, dice Daniel Valivian, sino por odio en contra de Chile, ¿No? Que es un poco lo que nos decía eh, eh, Joel, ¿No? Entonces, eh, partamos por eso, ¿No? Va a él a desarrollar un viaje bastante largo, esta, esta imagen que está aquí, que es la portada del libro, que sea, eh, que está en impresión aún, que está por presentarse, que estamos en la pre-venta, es una imagen que está eh, diseñada por el investigador chileno don Patricio Greve, a quien agradezco enormemente el el apoyo brindado, y es una imagen que está eh ilustrada sobre la base del propio relato de Florencio del mármol a llegar a Tangna, ¿No? Eh, incluso si ustedes ven don Patricio en base a la fotografía o al al dibujo del del rostro de Florencio del mármol encontrado por Joel en Buenos Aires, él va a dibujar el rostro de Florencio del mármol en su entrada con este esta esta yegua blanca con la cual va a ingresar con estos balajines que están a su costado y un poco va a representar lo que Florencio del mármol en su relato nos va a contar cómo es que él encuentra la ciudad embanderada, dice, ¿No? Está la ciudad embanderada, está en una ciudad con bastante movimiento, o sea, si bien es cierto, pequeña, pero que en ese momento va a estar eh sobrepoblada, ¿No? Porque vamos a recordar que la población eh de Tangna antes de la guerra era un aproximado de diez mil pero con la pandemia de la fiebre amarilla se redujo en un veinticinco por ciento, pero que con el ingreso del ejército aliado a Tangna va a duplicar o hasta triplicar su eh cantidad de habitantes, ¿No? De manera tal que muchos de ellos se van a a a dividir por sectores, ¿No? Sectores de la ciudad, algunos van a estar, la parte del ejército va a estar eh dentro de las zonas eh agrícolas de de la ciudad y no necesariamente en la parte urbana. Entonces ahí está eh Florencio del mármol ingresando a Tangna. Este dibujo es lógicamente no es parte del libro original sino que ha sido una eh contribución a de don Patricio Greve y para este libro para este trabajo y que es parte de de otras ilustraciones que él ha realizado. Entonces eh Florencio del mármol va a realizar un viaje bastante largo con esto voy a un poco a terminar porque la idea es que que participemos todos pero creo que me he emocionado pero la el objetivo real el el fin principal que tuvimos eh aquí eh van a ser hace ya más de veinte años ¿No? Sí por lo menos veinte años cuando yo tuve la oportunidad de leer este texto ¿No? Que dice a ver voy a sacar esta parte de la pantalla pudo verse allí en tierra y bañado en sangre y su grupo formado por un colorado y uno del huín cuya bayoneta la tenía aquel clavada en el pecho cerca del hombro izquierdo mientras el colorado había introducido la suya en la ingle derecha del chileno encontrándose así ambos recíprocamente inutilizados. Este relato y eso lo voy a comentar a ustedes eh compañeros del del panel es básicamente el que me eh me lleva a tener la necesidad apremiante de poder leer el libro de Florencio del mármol este libro que eh se titula Recuerdos de viaje y guerra pero lamentablemente hace veinte años atrás el acceso al libro no era tan sencillo y en realidad me demoré algunos años en poder encontrarlo hoy en día el libro es posible ser encontrado en en internet quien quiera leerlo puede buscar los Recuerdos de viaje y guerra está en una aplicación en script creo que eso no no es un secreto o si lo era no tengo ningún problema en decirlo eh está está el una de las versiones en script digital se puede leer en digital gracias a Dios la intención mía va a ser siempre que se lea el libro sea que se compre o no la diferencia es que bueno a quienes les gusta leerlo eh a mí yo siempre soñé con tenerlo físicamente tenerlo en mis manos ya lo tengo en mis manos ya tengo el libro en mis manos y la otra es que este libro que se está presentando viene con anotaciones no están con diversas anotaciones en las cuales se van haciendo eh aclaraciones a posibles errores que se hayan podido cometer en el libro eh también se hacen eh eh el desarrollo de la biografía de diversos personajes que van entrando en el relato y también de diversas acciones que se van realizando dentro del relato para que el lector sea eh ya un experto en tema de guerra o no lo sea pueda ir entendiendo el transcurso la forma y el desarrollo de esta guerra a quién se refiere por qué se refiere a ello y demás tienen diversas anotaciones en las cuales hemos contado también con el apoyo de don Jorge Antonio Chang parece a quien agradezco enormemente el haber revisado estas anotaciones y haber contribuido con otras de ellas entonces eso es parte de lo que quería yo empezar por comentar y aquí tenemos algunas preguntas que vamos a ir seguramente atendiendo eh pero Florencio del Mármol no va a ser el único argentino que que pelee en la batalla de del campo de las o que participe de esta guerra ¿No? Yo recuerdo mucho a ver ahí tú me puedes de repente ayudar Mauro y voy a dejar de compartir en realidad esta parte eh recuerdo mucho el diario de Manuel Alba por ejemplo el diario de la quinta división que hace poco lograba conseguir en una calidad eh muy buena porque lo teníamos una calidad un poco borrosa no era fácil su lectura pero hace poco lo he logrado conseguir muy buena calidad y él hace un relato por ejemplo en su su revista de la quinta división y hay un uruguayo ¿No? Hay un argentino tenemos en Arica eh un médico ecuatoriano hay un español como ingeniero en el ejército peruano hay un alemán en el ejército boliviano entonces no va a ser necesariamente el el único extranjero en esta guerra la diferencia quizás principal va a ser que Florencio del Marmo va a escribir un relato de todo lo que ha vivido ¿No? Y que no es ni siquiera el primer relato porque el propio libro de Florencio del Marmo le hace referencia a que eh él escribe dos primeros diarios y que estos dos primeros diarios se le van a extraviar se le van a perder y que eh tuvo que volver a escribir uno tercero que es el finalmente el que se publica ¿No? Entonces quizás de repente la esperanza que había guardado en alguna parte de esta ciudad del país o del mundo alguien tuvo la experiencia de conservar esos relatos perdidos de esas hojas sueltas y que están por ahí y que quizás algún día los los encontremos ¿No? O que lamentablemente ya simplemente ya desaparecido. No sé, pero hasta ahí eh qué opinión y qué más podemos contribuir a esto mientras vamos un poco revisando las preguntas que se están dando aquí en el el interno. Quisiera, si me permites, eh, Juan Carlos, eh, no, no puedo evitar eh, comentar lo que el viaje que ha tenido Lorenzo del Mármol desde Buenos Aires, es un es un trayecto que era muy conocido de parte de los arrieros, eh, los viajeros que hacían los viajes en posta, eh, recorre el mismo trayecto que tenían de época colonial, ¿No? Jujuy, La Quiaca, Tupisa, eh, llega a Potosí, se presenta incluso con 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 el general Campero cuando él estaba en Potosí, eh, en Rosario se encuentra con Quijarro quien le entrega una una misiva justamente, eh, pasa por Vilcapugio y hace una rememoración justamente lo que fue la famosa batalla de Vilcapugio, Vilcapugio y Ayahuma que son hechos de armas del ejército de Belgrano y lo más lo más interesante es cuando pasa por Oruro, ¿No? Yo debo decirlo porque, eh, bueno, al final de cuentas no ha sido, no, no es muy, no es muy, eh, como diría, igual que Alcides de Urbiñe cuando llega a mil ochocientos treinta y seis, Oruro, ¿No? Es muy, eh, como despectivo en realidad, ¿No? Porque es, lo dice directamente, Oruro es una ciudad, es un pueblo feo, triste, donde estuve alojado una noche en el tambo del sol, este era un tambo muy famoso aquí en Oruro, que estaba en la calle de la Cruz Verde, eh, por supuesto ya no existe, pero nos hace, nos hace rememorar justamente lo que fue el trayecto de, de los viajes en posta. Eh, esto también traigo a colación porque, eh, cuando comentábamos lo, la cercanía que había entre Oruro, La Paz, Punta Acna, era muy frecuente, ¿No? Entonces, eh, Florencio del Márbol decide ir todavía a La Paz, llega el veintidós de junio a La Paz, le toma dos meses el viaje que hace desde Buenos Aires hasta La Paz, y de ahí recién comienza un viaje hacia lo que iba a ser Tacna, un territorio que él todavía no conocía. Eh, es necesario ubicarnos en esta parte del contexto, en la geografía, en la descripción de los habitantes de, 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 de Bolivia, particularmente el altiplano. Eh, yo, yo tengo un párrafo en la página veintiuno de este, su, su libro cuando habla del indio, ¿No? Del indígena ahora, pero el indio no era un término todavía tomado como un un término como actualmente tienen el contexto, pero lo voy a decir, ¿No? El indio no vende buena voluntad otra cosa que el plato de chupe, proporcionado el agua caliente, es cosa rara que el viajero consiga cualquier cosa, cualquier extra, como ser huevos o un asado, se le ha de contestar mamán canchu o o anijiti, es decir, no hay, expresado en quechua o aymara, pero esos egoístas mienten y ni siquiera le esperan ser creídos porque obedecen al instinto mezquino de su carácter. Yo justifico esta actitud que han, que tienen los indígenas cuando pasan por las postas, justamente por la mala experiencia que ha tenido el ejército de Castelli en mil ochocientos once y el ejército de Belgrano, pero particularmente el ejército de Castelli después de la derrota de Huaki, que ha generado un un una animadversión terrible contra los argentinos que a medida que pasaban por los pueblos civiles del altiplano, pues los iban incendiando, los iban saqueando, y eso ha quedado, o sea, recordemos que de mil ochocientos once a mil ochocientos setenta y nueve, no dista más de sesenta años, un poco más, entonces había todavía de repente alguien o la segunda generación que por la tradición oral comentaban lo que había pasado justamente en ese periodo, entonces no no solo para comentar un poco el contexto, para entender por qué se refería de esa manera y por qué incluso los indígenas no lo trataron muy bien a Florencio del Marbón cuando hizo su viaje hacia lo que es justamente Tagna, simplemente como esta acotación que me parecía importante. Muy bien, no, si incluso cuando Florencio del Marbón llega a La Paz, es tomado como un espía, ¿no? Él dice probablemente por el color de mi piel, por por mi fisionomía, he sido tomado por un chileno y me considera un espía, ¿no? Luego de eso, cuando se resuelve un poco el tema, a Florencio del Marbón le dan algunas cartas para que se las entregue a Hilarion Daza en Tagna, ¿no? Incluso Hilarion Daza cuando cuando recibe a Florencio del Marbón va a sospechar de cuáles son realmente los fines después de este supuesto argentino para él que está viniendo a visitarlo y en un momento dado se da una, en el relato sí lo señala, una tensión en la que Daza piensa que en cualquier momento Florencio del Marbón va va a sacar un arma y lo va a matar, ¿no? Hasta que en un momento dado ya se da cuenta que no es así, que no hay ningún peligro y recién comienza un diálogo muy muy directo, ¿no? Que con Florencio del Marbón un poco reclamando le dice el hecho de que Argentina tendría que apoyar al ejército aliado, ¿no? En contra de Chile. Ese es un dato realmente interesante, sí, la parte del viaje del relato en Bolivia es bastante duro, hay algunas anotaciones ahí en el libro justo que están muy vinculadas a al tema de los quinetes del apocalipsis que hace el señor Kerehatsu, ¿no? Y él dice, ¿no? Que la peste, el hambre, las sequías y demás habían convertido las ciudades de Bolivia en ciudades llenas de enfermos, de muertos, de hambre, y quizás esto también contribuyó un poco a que se diera esa perspectiva al momento de de hablar sobre Oruro, ¿no? Que se va a presentar. Gary, ¿cuánto nos ayuda? A ver, tú que estás un poco trabajando el libro, ya casi vas a ir en tres tomos, creo ya, sobre la batalla del campo de la Alianza, que seguramente pronto podremos anunciar ya, aunque no sé si he cometido indiscreción o no, pero bueno, eso es algo que se va a dar. ¿Cuánto nos ayuda en la investigación? Hay mucho sapo y rojo. Pero se va a dar. Mira, Florencio del Mármol, lo interesante de él es que se forja en una cultura que se imbuye mucho del pensamiento de González Vigil, ¿no? El tema americanista, una visión procontinental, y que efectivamente, como decía Joel, es ven a Chile como un como un enemigo, pero no obstante a ello, recordemos que estamos dejando de lado la lucha de los dos hegemones, y en realidad la la posibilidad de una teoría de conflicto de Argentina no era con Chile, sino era con el Brasil. Entonces, ahí también entra otra otro paradigma de de del tema de la guerra. Ahora, no sería raro que por estas corrientes que existen, filosóficas, más que nada muy bien rescatadas por por González Vigil, estas hayan llegado al norte argentino y al altiplano boliviano, como siempre ha sido, ¿no? Inclusive al norte de Chile, donde muchos se sumaron al pensamiento de Vigil del americanismo. Ahora, ya para 1879, con la inversión del territorio litoral de Bolivia, la situación cambia, inclusive hasta el mismo ejército chileno, para aquella época no tenía la cantidad de voluntarios que se esperaba. Sin embargo, el detonante fue la muerte de Prat, que impulsó el tema de la de la conscripción. Entonces, el contexto es bien interesante. Ahora, en cuanto a Tacna, Tacna no fue un núcleo disperso, olvidado en como un forúnculo en alguna nalga del mundo, ¿no? Sino que era un centro neurálgico que había convergido durante varios años y en varias épocas, argentinos, a peruanos, a bolivianos y a chilenos. Entonces, sí, Tacna fue un núcleo que ofreció muchos aportes idealistas hacia el continente, como también fue el receptor de muchos de estos ideales, ¿no? Lamentablemente, Florencio del Mármol fue opacado en la historia, en la historiografía argentina por Roque Sáenz Peña, ¿no? Y también por nuestra propia parte, como una medida de de culpabilidad que se ha mantenido en el relato histórico contra los bolivianos de una supuesta deserción y abandono en el campo de batalla. Pero Florencio del Mármol, con la crueldad propia de la época para describir las cosas, no dice cosas que sean inciertas, como bien lo había mencionado a Mauri. Y creo que también en algunos apuntes habla también un poco de ese compartimento aquí en Tango. Y eso es lo importante del relato, que no no trata de edulcorar las cosas, sino que las muestra tal cual y las vio. Perfecto. Tenemos que ver algunos comentarios, don Augusto Ocencia, nos dice saludos, estimados Juan Carlos Cuyabón, un saludo, Gustavo, muchas gracias por sus saludos. Jaime Celis, saludos de Lima, saludos de la sesión de recreación histórica de Lima, un cuarto abrazo para la sesión de recreación histórica de Lima, donde tenemos grandes amigos. Don Gustavo Asensio Estrada nos dice, se dice que hubieron como trescientos sesenta argentinos provenientes de Salta, Tucumán, y San Juan, que lucharon por Chile. Estos soldados argentinos pelearon en Pizagua, Dolores, Los Ángeles, y Tanga. Al parecer la presencia de argentinos no sería exclusiva en las tropas aliadas, claro, ¿no? Hay un un pequeño trabajo, más que todo una nota periodística, me parece que habla sobre los argentinos en el batallón Atacama, ¿no? En donde se da cuenta de diversos argentinos que van a pelear en el batallón Atacama. Sí, pues van a ver nacionales de Argentina, tanto apoyando a Chile como al Perú y a Bolivia, ¿no? Lo había dicho Roque Sáenz Peña, que tiene un un anécdota especial, que en algún momento dado accedía a una biografía muy detallada de Roque Sáenz Peña, que es parte también del libro, ahí les doy un poco un dato, como les decía, el libro va a tener muchos datos biográficos. Floriso del Márbol va a demostrar en su, en este, en esta tercera entrega que él hace de su relato, mucho conocimiento acerca de la historia de Bolivia, es lo que me sorprende bastante, ¿no? No sé si es que va a hacer una profusa investigación o es que él siempre estuvo al tanto de la historia de Bolivia, pero en el caso de Roque Sáenz Peña hay una historia romántica o una historia casi confirmada, no, no todos sus biógrafos lo dicen así, pero al parecer Roque Sáenz Peña se lista en la guerra, va a la batalla por una, una historia de desamor, ¿no? Se la contaba el otro día a Gary, Gary se, se reía ampliamente por esa historia de desamor, está ahí contada, en el relato exactamente qué fue lo que pasó, qué es lo que, cuál fue ese, ese hecho que le rompe el corazón a Gary, que Sáenz Peña, y lo impulsa a dejar esta vida un poco bohemia que llevaba él como político y hijo de una familia adinerada en Argentina, ir a pelear una batalla que no necesariamente era la suya. Aquí tenemos a César Alberto Bautista Julgen, saludos amigos, grandes experiencias en recorrido nocturno en el campo de la alianza, saludos también a mi amigo Gary, un saludo César, un fuerte abrazo, claro que sí hemos estado contigo recorriendo un poco el campo de la alianza de noche. Bueno, el relato de el 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 viaje de de Florencio del mármol va a implicar como lo decía en un momento dado para nosotros, para mí en especial, el poder conocer en sitio, ¿no? Es una especie de viaje en el tiempo, de de saber cómo es que se encontraba la ciudad, cómo se encontraba el ejército, pero incluso cómo es que se va a tratar la guerra dentro de la misma oficialidad, ¿no? O sea, Florencio del mármol va a tener un detalle especial, él va a hacer primero es destinado a a los coraceros de Bolivia, en los cuales incluso Pascual Claros dice, no va a ser muy respetado, él va a tener palabras muy fuertes en contra de los coraceros de Bolivia, va a criticarlos ampliamente, va a ser ahí designado como jefe de una de las unidades de los coraceros, va a tener palabras muy fuertes contra diversos oficiales bolivianos y contra el ejército per se mismo, pero también va a tener palabras muy alentadoras en contra o a favor de otros oficiales, ¿no? Uno de ellos va a ser el general José Pérez, ¿no? El provincio del mármol va a va a mostrar en su relato muchas veces gran admiración por el general Pérez. Va a mostrar admiración por en algún momento dado por Felipe Ravelo, por Pando, que llega a ser luego presidente de Bolivia y demás, y va también a mostrar algunos hechos que van a suceder dentro del del mismo día a día del ejército aliado, ¿no? El tema de la de la batalla de Muquegua, de Mite, con algunos hechos referentes a los castigos que se les daban a los soldados y demás, pero él va a ser llevado al estado mayor, al estado general mayor, y va a ser una especie de secretario de actas, ¿no? Y nosotros teníamos un acta en la cual se toma la decisión, que es que el ejército aliado va a llevar combate o no a Sama, y probablemente quien haya sido el responsable de redactar y escribir ese acta haya sido el propio Florencio del mármol, ¿no? Eso también lo detallamos un poco en el desarrollo del libro. Entonces, el libro nos va a permitir encontrar diversos diversas respuestas a algunas dudas o interrogantes que pudiéramos haber tenido, ¿no? Respecto a la batalla, a la batalla propiamente dicha, Florencio del mármol no va a ser un gran recuento porque él básicamente no va a participar de la batalla, ¿no? Él va a caer enfermo, va a estar internado en el hospital de San Ramón de Tarna, y él va a llegar casi en las costumerías y cuando va a llegar él no va a hacer parte de mucha de ellas. Entonces, el relato de la batalla en algunas partes es tomado del propio relato de Campero frente a la al estado de Bolivia. O sea, el Campero va a hacer un relato que está contenido en este manifiesto de Campero y y Florencio el mármol va a tomar un poco esos datos para narrar la parte de la batalla y él va a narrar solamente la parte de las que fue testigo. Pero sin embargo, cada uno de los datos que él va a ir ofreciendo van a ser realmente valiosos, ¿no? No sé si hay algunos de ustedes, a ver, tenemos por acá alguna pregunta. Hay una pregunta que me la ha hecho Iván Pineda. Yo no sé si de ahí de repente yo él o alguno de ustedes sabe, pero sí fue un dato que en algún momento se cruzó y es que tanto Roque Sáenz Peña como Florencio del mármol, por acá está, perdieron su ciudadanía argentina, dice, ¿no? Se sabe que ambos tuvieron que tramitar la devolución de ciudadanía regresar a su país luego de pelear en la guerra del Pacífico. Alguien tiene ahí una respuesta, la verdad que yo me crucé, sí, con este dato, lo tuve ahí pendiente, pero no, nunca logré saber la razón, si es que fue producto de repente de haber prestado sus servicios en un ejército extranjero, ¿no? Que es lo que probablemente haya sucedido, no sé si hay alguno de ustedes tiene ese dato. Bueno, Argentina no quería haberse involucrado en el conflicto, ¿no? Entonces tener fuerzas nacionales en plena batalla obviamente hubiera significado un problema diplomático, a pesar de que tenía soldados también en el ejército chileno. Adicionando a eso también puede ser un poco de los antecedentes que tanto tuvo Roque Sáenz Peña como como Florencio Ormalmo en las en las revoluciones internas de de Argentina, ¿no? Había un factor político de por medio. Bueno, no sé, no sé si tuvieron el tema de de castigar lo que tuvo que renunciar y volver después a la a la nacionalidad argentina. Lo que sí sé es que estuvo en cuestionamiento el tema de de Sáenz Peña con respecto a a a a este negociado que tenía él con con otros empresarios para abastecer de carne al ejército peruano. Eso sí se vio en la y aparece en la prensa y ahí está junto a otros argentinos que estuvieron en el ejército también ahí como Michel Puch de la Vega, Juan Manuel Sosa y ahí Sáenz de la Peña, claro, viene tan quizás bien no de eso no lo sabía de que venía por una pena de amor se fue a o sea entre otras cosas también el sistema americanista también se involucra en la guerra pero también está este tema de que de que también está en una empresa que abastece de carne al ejército peruano. está ahí ya y eso eso va va a motivar que después también se le se le diga esto está en la prensa también de Buenos Aires de la época. Lo que también es es interesante no deja no menoscaba el valor de Sáenz de la Peña en la campaña del sur y y bueno él también tenía nexos con con Chile ya no no era gente también que estuviera alejada o que no de hecho es la madre del presidente Balmaceda la que logra en su su liberación así que también habían nexos entre familias que podríamos llamar de alcurnia entre Chile y Argentina y Perú y Chile eso también ocurría entonces pero es el cuestionamiento que se le hace a Sáenz Peña eh al menos lo que yo he visto del lado argentino es es ese ya y y y es un un tema sumamente interesante también para para explorarlo. Ojo un dato adicional este no solamente fue durante el conflicto del tema del comercio de carne hacia las alitreras donde conoce a Alfonso Uarte sino que ya Escuair habla de los del ganado que manda la la familia de Roques en Espeña hacia el Perú de mil ochocientos sesenta y cinco entonces era un negocio familiar ¿No? Entonces eh qué pasa que al momento de de cerrar las alitreras ya por la ocupación chilena eh la familia de Roques en Espeña que tenía grandes extensiones de terreno junto con la del perfecto Sosa y demás que eran arrieros comerciantes destinan toda esa producción que iba hacia las alitreras hacia el teatro de operaciones ¿No? Entonces sí hay hay parte de interpretación histórica ahí que habría que que establecer pero no cabe duda ¿No? O sea la familia de Roques en Espeña era una familia políticamente importante en la Argentina y tenía contactos con la clase política peruana y con la clase política chilena ¿No? Recordemos que hasta antes de mil ochocientos setenta y nueve eh todavía se mantenía mucho de los ¿Cómo cómo llamarlo? De los de los influjos del congreso americanista de mil ochocientos sesenta y dos y mil ochocientos sesenta y cuatro eran básicamente las mismas familias que tomaban el el poder ¿No? Entonces por ahí también eso podría explicar un poco un poco el tema del comercio. Sí pues te tendría un poco de sentido ¿No? Porque el mismo Floricio del Márbol en su relato que dice que cuando él va a Arica a a ver a a Sáenz Peña específicamente él almuerza y dice junto a otros tres argentinos y dicen no los señores Michel, Push y de la Vega ¿No? Que básicamente están vinculados al tema del negocio de de la carne junto pues al famoso Indalesio Gómez ¿No? Entonces podría tener un poco de sentido esto que nos está contando eh Joel y la historia de Roca Sáenz Peña eh sobre esa historia de de amores es muy pero muy impactante no sé si contarla ¿No? A mí me encanta el chisme bueno creo que a todos los que nos gusta la historia nos gusta el chisme ¿No? Sí pero pero lo vamos a dejar ahí para para que se pueda leer como una parte del libro que se está presentando y que bueno como bien lo han dicho todos ustedes es es un libro importante y como asociación nos hemos propuesto tratar de reeditar y la mayor cantidad de libros posibles a fin de acercarlos a la a la sociedad en principio tan leña y como no a la la sociedad peruana chilena y boliviana en cuanto el los medios nos nos permitan ¿No? Por eso por ahí preguntan cómo se puede adquirir en Arica y bueno no tenemos un puesto un punto de de venta en Arica eh alguna vez así hemos logrado llevar nuestras revistas hasta Valparaíso incluso las hemos enviado a través de favores y demás de con algunos amigos pero si ese es el objetivo eh esperamos al otro año comentar como continuar eh publicando libros y reeditando otros creo que es un trabajo importante en algún momento dado en Tangna hubo un un señor ya desaparecido hubo Girón Flores quien tuvo la la fortuna idea y la fortuna propuesta de reeditarse muchos libros ¿No? Vinculados a nuestra historia entre ellos Hojas del Proceso que es un libro muy importante que seguramente en algún momento hablaremos un libro que al igual que el libro de Florencio del Marble que fue escrito en pleno desarrollo de la guerra también fue escrito por Moesto Molina en pleno desarrollo de la guerra entonces hay muchos libros hay muchos temas aún pendientes de tratar yo hace veinte años atrás no imaginé que existieran libros como lo de Pacoal Claros como lo de Miguel Ramalo como los de Daniel Balivian como el de Senón Dalenzi y demás que me hubieran permitido acercarme tanto a la a la batalla y a la guerra y a la situación que se vivió en Tangna ¿No? No solamente Florencio el Mamor va a narrar lo que le vive sino va a narrar lo que va a pasar en la ciudad la forma incluso en la cual eh y lo dice en algún momento a una investigación de de aquí del doctor Araya de la Universidad de Tarapacá lo toma incluso como aspecto en el tema de que la muerte eh en la en la guerra va a estar más vinculada al tema de la sanidad que incluso del tema de las balas no va a caer mucha más gente en el tema eh sanitario ¿No? Ahí vamos a ir tratando de recortar algunas cosas pero hay una hay un relato de Florencio que a mí me impacta impacta mucho él eh cuando llega Tangna llega básicamente ya con pocos recursos ¿No? Eh he estado leyendo el chat acá interno ella con pocos recursos y eh no tiene fondos suficientes para poder eh alquilar una fiesta entonces eh Daza le dice como respuesta muchas gracias por su ofrecimiento vamos a tratar de lo más pronto posible destinarlo a un cuerpo del ejército boliviano y en ese sentido lo deja en el aire al marbo entonces el marbo no tiene nada que hacer y se va caminando y llega hasta hasta la plaza de la ciudad que hoy todavía existe se siente en una banca y dice ¿Y ahora qué hago no? ¿Dónde voy a dormir? Si no tengo para comer no tengo para más y en un momento dado incluso él va para poder tener recursos va y empeña eh su propia ropa sus propias cosas para poder eh sustentarse y ahí incluso tiene la oportunidad de leer los diarios y él le le dice oye tú eres argentino le dice el señor que le está prestando el dinero por el empeño sí le dice mira eh aquí hay otros argentinos que están peleando como tú ¿No? Y en el periódico se dice el relato de argentinos que se están presentando para la marcha pero bueno lo cierto es que Florencio el marbo logra hacerse unos fondos y está en camino de buscar dónde poder pasar la noche porque si yo no voy a volver a dormir en la plaza o sea yo no puedo volver a dormir en la calle y pasa por una especie de chichería ¿No? Lo que nosotros llamaríamos una especie de tambo de de tambo de restaurant como lo queramos llamar y pregunta señora usted sabe dónde puedo encontrar un lugar donde alojar me dice y la señora le dice bueno si me pagas cuatro centavos me dice yo te permito que duermas dentro de mi chichería ¿No? Y Florencio el marbo dice bueno este es todo la plaza. Entra a la chichería se sienta y él comienza a ver dice algo que le pareció espantoso que era la forma o el método de venta del alimento ¿No? Salió en busca de su rabona. ¿Ah? Salió en busca de su rabona. Salió en busca de su rabona claro. Entonces va a ver la forma de venta del alimento y él descubre cómo lavar los platos ¿No? Entonces una vez que se sirve el guiso el plato al comensal de turno dice la esta mujer recibe el plato y comienza a lavarlo con sus propios dedos ¿No? Entonces pasa el dedo por el plazo retira la grasa chupa la grasa con su boca y vuelve a hacer este ese traspase de grasa de su dedo del plato a la boca hasta que lo deja completamente limpio dice ¿No? Y ahí es donde él un poco trata de explicar las causas eh poco sanitarias en las cuales va a encontrar eh la ciudad o las formas y las costumbres que van a darse dentro de la ciudad. Entonces hay cosas muy interesantes que te permiten entender desde las decisiones militares hasta los hechos eh propios de una sociedad eh que aún estaba pues en en desarrollo por así decirlo ¿No? Una sociedad tan leña que sí como lo dice del mármol estaba eh llena de gran cantidad de extranjeros que habían casas muy lujosas que habían en mucha una gran economía comercial de la ciudad pero que también tenía estos estos escenarios ¿No? Entonces creo que que vale la pena leer el libro de Florencio del mármol es realmente recomendable como le digo quien lo quiera leer lo puede hacer directamente a internet también lo puede hacer a través de nosotros hoy estamos en preventa solo hasta hoy en la preventa que implica la preventa que estamos en impresión el precio del costo es treinta soles a partir de mañana ya debería ser su precio real que son cuarenta soles los estamos enviando a todo el país todavía no hemos hecho la presentación eh formal esperemos hacerlo al otro mes pero eso en general es eh esta primera conversación creo que en su momento después de la presentación haremos un desarrollo mucho más amplio del libro y de la biografía de Florencio del mármol o sea amigos si alguno de ustedes quiere ir agregando algo más respecto a a este tema eh si no aprovechamos de una vez para agradecerle a Maurice a Joel a Gary y a todas las personas que están eh presentes esta noche y a quienes nos siguen seguramente a través de nuestro canal de YouTube eh al habernos acompañado todo el año hemos tenido un año bastante bueno para nosotros creo si hemos descuidado el tema de las presentaciones porque Gary estuvo bastante involucrado con con la publicación de su libro yo creo que ha tenido más de quinientas hojas la fundación de Tacna que todavía está a la venta para quienes quieran adquirirlo y luego hemos estado un poco metidos en el tema de nuestras búsquedas eh paranormales en nuestros videos eh bien tenemos pendiente una instrucción que hicimos hasta el interés general de Tacna de noche son casi más de dos horas de impulsión aún están en edición no cuentes eso pues no van a decir que solamente creemos en la metafísica que hacemos Ouija que escribimos la historia con Macumba no digas eso ya sabes que estamos en en un entorno donde no hay más no hay no no más pobres en un país de ricos ten cuidado con lo que dicen sí sí voy a tener mucho cuidado eh saben ustedes que no solemos expresar nuestras posiciones políticas pero por todo lado nos atacan a veces pero bueno así son las cosas nosotros seguimos para adelante eh a ver que nos dice por acá don Patricio Andrés a propósito de los indígenas afectados en la guerra saben algo de San Pedro de Quémes en Bolivia San Pedro quemado de hecho tuve la oportunidad de estar buscando el dialecto dice Kunza que también se habla en esta zona se dice que las tropas chilenas quemaron ese pueblo muchos eran rezagados de San Pedro de Atacama de ahí su nombre saben algo de esos hechos gracias Mauricio a ver tú de repente que sí sí bueno no efectivamente yo he visitado San Pedro de Quémes he llegado hasta allá está en el departamento de Potosí en la provincia de Zulipes y hay hay relatos orales no y pero algunos de ellos que están documentados paradójicamente yo he encontrado los relatos de algún parte eh de la quema de este pueblo por eh los grandes documentos que ha recopilado Pascual Ahumada no y que lamentablemente en en Bolivia no existe ninguna referencia no más que una nota muy suelta en un periódico y que mayor información en realidad nos da Pascual Ahumada por este parte chileno eh este pueblo en realidad no no le debe su nombre a a San Pedro de Atacama en realidad habían varios pueblos que se llamaban San Pedro eh incluso hay otro que es el San Pedro Lipes hay varios que tienen el nombre de San Pedro que está cuya fiesta principal es en el mes de julio si no me equivoco y como ustedes saben la establecimiento de los pueblos tienen un un santo que responde un poco a la situación del del tiempo y de la fiesta principal del la deidad prehispánica eh según lo que establece eh los hechos y parte de la memoria oral que he podido recuperar que la memoria oral lamentablemente ya está distorsionada pero tratando de sacar un poco la fantasía y algunos otros elementos más efectivamente fue un una incursión de una escuadra chilena que llegó a San Pedro de Quemes llegó al pueblo se llevó el forraje que se llevaron a algunas mujeres asesinaron a los varones y quemaron el pueblo entonces eh desde aquella vez el pueblo quemado quedó deshabitado y actualmente eh hay un pueblo nuevo un pueblo que es también San Pedro de Quemes que está un poco más hacia el otro lado pero el pueblo antiguo se mantiene con sus ruinas quemadas eh quemadas sin embargo hay una confusión porque obviamente eh según el parte chileno han quemado parte del forraje para que no vengan en auxilio pero no se menciona de que hayan quemado el pueblo en la memoria oral hay una confusión de fechas eh pero es posible que hayan quemado parte de alguna de las edificaciones y en otro momento histórico pues el pueblo en general también se haya se haya consumido por por el fuego lo lo interesante de esto es que la autoridad originaria el indígena cacique igual que el el hecho de campo grande no sé si ustedes también conocen de este hecho eh que se dio ahora en territorio chileno eh se enfrentaron montoneras indígenas en campo grande contra los los chilenos y de ahí que en el caso de San Pedro de Quemes se notificó a las autoridades eh en Potosí pero como eran indígenas no le dieron mayor importancia tomemos en cuenta el contexto indígena no era tomado todavía como eh un 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 sujeto de participación activa en ese tiempo pese a que algunos indígenas sí participaron como reclutas en la guerra del Pacífico y en este caso pues directamente desecharon de ahí que eh parte de la 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 quinta división fue también recorrer y patrullar el lugar para evitar justamente así de estas incursiones de ahí viene la famosa escaramuza de canchas blancas que no es una batalla sino es un escaramuza un encuentro que ha tenido el el parte de las fuerzas del coronel Soto que se han enfrentado en en lo que ha sido adentro del territorio boliviano y no va a ser la única porque recordemos también al coronel Rufino Carrasco después de que vuelve con el escuadrón de francotiradores él es decomisionado en la frontera del departamento de Oruro con lo que antes era el departamento de Tarapacá en el Perú y él recorre Zabaya, Pampau, Llagas, Coipasa y ese testigo también de la incursión de algunas de algunos eh o escuadras o pequeños grupos de soldados chilenos que logran subir hasta el altiplano para llevarse especialmente carne de cordero, llamas y demás que era lo lo que requería en ese momento el ejército chileno. Eh entonces este no es un hecho aislado los de San Pedro de Quemes eh es parte de una cadena de incursiones que tiene el ejército chileno y está Canchas Blancas, Campo Grande, lo que ha sido en la frontera con Oruro y que gracias a Dios algunos de estos hechos están documentados. Muy bien, Mauricio. Por aquí nos pregunta don Marco Reynoso, dice buenas noches, estimados, hace años leí el libro, me lo prestaron, pero nunca pude conseguirlo. Así que de todas maneras me apunto para la preventa. Paso para adquirirlo, por favor. Bueno, quienes quieran adquirir el libro a la precio de preventa, que básicamente hasta hoy, eh, las instrucciones están en nuestra página de Facebook, la sección de estudios históricos de Tacna, pero básicamente esa sea el depósito, ¿no? Por el libro, que son treinta soles al nueve ocho nueve seis uno nueve seis noventa, que lo ha notado ahí Gary, esto es para Yape o Plin, si no tuviera ninguno de los dos me avisan a ese mismo número para pasar a los números de cuenta interbancaria, y luego hay un formulario en Google que hay que hacer llenado para saber exactamente en qué dirección debemos entregarlo, ¿no? Lógicamente el costo del libro no incluye el envío, ni entrega, ni ni otro gasto que se pueda incurrir en este, no solamente nosotros lo que hacemos es la facilitación de la facilidad, en medio de la palabra, la el trabajo de hacerlo llegar a hasta donde estés deseo, ya sea a través del medio de courier, con entrega a domicilio, a través de algún medio de transporte, además. Y luego de la pre-venta, el precio del libro ya sube a cuarenta soles, vamos a tener la distribución en Lima, en la librería El Tunante, ya, ahí ya se ha coordinado con esta librería en Lima El Tunante, que pertenece a mi gran amigo Aladino Carvajal, quien también tiene una fructífera publicación de libros, quien va a ser un punto de venta dentro de Lima, ya. Y bueno, entonces les decía un poco aprovechar para agradecer a Joel, sobre todo, bueno a Mauricio y Gary, que son de casa, para, dime Mauricio. Sí, todavía no quisiera cerrar el tema de Florencio del Margo, si me lo permites. Dale, dale. Yo no conocí el retrato de Florencio del Margo, hoy día lo he visto por primera vez, ¿no? Y qué buen descubrimiento que ha hecho Joel en en este, en este, en esta corona fúnebre que ha encontrado justamente. Qué interesante, porque la verdad, no conocemos casi nada de él. Pero solamente quiero referirme a lo que dice el diario de Manuel Pascual Claro sobre Florencio del Margo. Lo menciona Daniel Valliviá, lo mencionan algunos, pero Manuel Pascual Claros hace una descripción física de Florencio del Margo. No, yo no lo imaginaba como lo, lo tenían, lo, lo acabas de mostrar, tenía otra, en mi imaginario estaba otra clase, pero es interesante, ¿no? Y el, justamente Manuel Pascual Claros dice, cuando hace la descripción del escuadrón Coraceros, lo menciona su jefe, que era Héctor Suárez, que era de Santa Cruz, el segundo jefe era Juan Manuel Claure y Moscoso, y el mayor era Florencio del Margo, el joven de mediana estatura, gordo, trigueño, entre paréntesis, argentino, poeta, escribió en tagno un pequeño púsculo llamado Manual del Soldado, joven a quien no respetaba mucho los coraceros o tigres de Bengala, a comparación de los jefes. Y claro, esta, esta, esta percepción que tiene Manuel Pascual Claros de Florencio del Margo, que no los respetaban, se refleja precisamente en la manera como describe al escuadrón Coraceros, el propio Manuel Pascual Claros, ¿no? Pobre de Bolivia de los coraceros, ¿no? Creo que dice una expresión por ahí. Y fuera de ello, están otros argentinos, ¿no? Y esto también lo menciona el propio Florencio del Mármol como el sargento mayor Guelabert, del ejército, del ejército argentino, los jóvenes Ruiz y Córdoba, y también ahí está, lo menciona el mayor Ruilova, que también está mencionado en el libro de Manuel Alba, ¿no? De la quinta división, como el comandante Manuel Rivarola, súbito argentino, que vino a prestar servicios natural de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Entre los más relevantes, ¿no? Y ahí está el subteniente Córdoba, que lo menciona Daniel Vallivian en su diario, y que se mofa de él cuando la bala de cañón pasa muy cerca de su oreja y cae, y él hace toda una descripción sobre ese hecho, ¿no? Cuando lo le hacen la, lo llaman incluso cobarde a Daniel Vallivian, ¿no? Por ese, por el hecho de haberse agachado por el sonido del proyectil de cañón. Entonces eso simplemente quería comentarlo para traer a colación justamente esta esta descripción. Sí, es interesante, ¿no? Yo también he caído de eso justamente en el parte del libro, es esa descripción que hace Pajual Claros, y él lo relata como gordo, ¿no? Entonces yo un poco pensaba, no calza la descripción que hace Claros con el, con el, con el, la imagen que tenemos, eh, publicada. Pero bueno, yo también pongo mis fotos a veces, eh, sin cachetes, ¿no? Imagino que cuando le han hecho la, el retrato a, 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 a Florencio el mármol ha pasado igual. Adelante, Joel. Bueno, sí, bueno, también, como hemos comentado, estuvo cerca de, de los, de los patrones de la carne, ¿ya? ¿Quién podía comer carne en la época? Yo creo que venía ya con un, con un contenido, y por cierto, eh, los relatos cuando, cuando, cuando la gente volvió al menos a Chile, de la guerra, la mayoría de las personas venían muy mal, muy mal físicamente, ¿ah? Las fotografías igual lo demuestran así. Hay gente que incluso ni siquiera conoció a sus familiares de, por la forma en que venían desmejorados. En este caso, puede que sea un retrato antes de la guerra. Y puede que exista una fotografía porque esta es una litografía. Claro. Entonces puede que exista una, una foto justamente de la época de, de la, de la guerra de, con, de Mitre, ¿cierto? Y, y que ya para la guerra esté un poquito más, más regordete. Pero igual había Photoshop en la época, al parecer. Sí. 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 No porque. O puede haber una, una tercera vía, que es que la litografía se haya tomado después de la, de la guerra. Puede haber llegado tan gordito, pero después del chupe, obviamente que iba a venirse una de, de mal de estómago terrible, ¿no? Entonces, aparte que la guerra de por sí mismo por el estrés y demás, quema a las personas, las consume. Claro, claro. Entonces, es probable que también haya pasado eso. De, de hecho, él, él muere a los pocos años. El ochenta y uno, si no me equivoco, muere del mármol. Sí, después del año siguiente, básicamente, de haber terminado su relato. Entonces, también es un, y es, y es por enfermedad, y quizás contraída en la misma guerra. Entonces, bueno, es un tema súper interesante, yo quería cerrar, eh, con respecto a los argentinos en, en Chile, hay, como dije, hay una ola migratoria, eh, curiosamente, están en una guerra civil donde queman la serena. Y, y son contratados por el gobierno conservador. Y ellos, en la Argentina, habían peleado contra Rosas. En Argentina fueron liderales, y en Chile, eh, que habían pasado a trabajar a Chañacillo, las minas de plata y de cobre, de copiapó. Son enrolados por el gobierno, y el año mil seiscientos cincuenta y uno pelean por los conservadores. Ya, y aquí está Chacho Peñalosa, que, eh, gran americanista también, eh, y tienen calles en la Argentina, y, y, y fueron considerados después por el gobierno de los Kirchner, ahora último, como generales post, post mortem, ya, por haberse opuesto al centralismo de Buenos Aires. Y acá en Chile fueron conservadores, y fueron centralistas, es muy curioso. Eh, y hubo más de mil chilenos, perdón, mil argentinos enrolados, para esa, para esa guerra civil, en contra de la ciudad de la Serena, en Coquimbo. Eh, y dejaron muchos descendientes. Por cierto, ya había una rama también de descendientes, eh, que vinieron con el ejército libertador, y también por las relaciones fronterizas también, muy fuerte. Eh, el mayor representante de esto, eh, eh, sin duda, hijo de, de argentino, eh, Cornelio Saavedra, que va a llevar a cabo el plan de ocupación de la Araucanía. Hijo de un gran partido de argentino del mismo nombre, y, y José Antonio Villagrán, general de división, al cual, eh, Baquidano lo lo saca, él nació en Tucumán en mil ochocientos veintiuno. Entonces, hay, hay, hay mucha relación, y en el Atacama hay, hay bastante argentino, por esta relación que explico, que había mucho desde mil seiscientos cuarenta, mil seiscientos cincuenta, en una zona de Copiapó, en que se encontró minería de plata, y eso fue un boom muy importante para Chile entre mil seiscientos cuarenta, mil ochocientos sesenta, hasta que se empieza a devaluar la plata, entonces, eh, fue, fue muy cosmopolita, Copiapó, mucha gente, incluso turco, chino, llegaron ya en esas épocas. El, en este, en este tema también, es, es interesante, y ayer, el que te escribí un poco para analizar el contexto, eh, hay dos eventos bélicos de importancia en, antes de la guerra del Pacífico, el primero es la guerra contra España, no, en Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, que el primero es el ataque contra el Perú, y hay un sentimiento americanista de, eh, luchar contra el Perú, y, y paralelamente, o casi después, viene la guerra de la triple alianza, ¿no? La guerra de Argentina, Uruguay, Brasil, contra el Paraguay, donde este país termina diezmado, ¿no? Hasta que incluso cuenta la leyenda que hasta los niños y las mujeres tuvieron que pelear en su, en su último periodo de la guerra, y Bolivia no, no, no toma partido de esta guerra, ¿no? Eh, ni, ni para el lado paraguayo, ni para el lado de la triple alianza, pero tenía más afinidad con el lado paraguayo en ese momento, ¿no? Ofrece ayuda, pero al final nunca se materializa esa ayuda hacia, hacia el Paraguay. Eh, y obviamente lo que cuentas, eh, Joel, es interesante porque pareciera que depende de dónde está ubicada, eh, el argentino, si es del norte, si está en la frontera con Chile, van a tener mayor afinidad de acuerdo a la, al lugar donde está, donde este se encuentra, ¿no? Si hay esta relación, eh, de los Andes entre las provincias que le unitan con Argentina y con Chile, pues obviamente su filiación va a ser más, más hacia, hacia Chile. Si van a ser del norte, Jujú y Salta, van a tener mayor afinidad con el, con, con el lado de Bolivia. Entonces, eh, y eso es algo que se repite, ¿no? Eh, ese paréntesis aparte, la guerra del Chaco, en el caso de Bolivia, ha tenido mucha afinidad de parte del norte, eh, de, 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 de lo que es la región de Tarapacá, la, 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 un poco más abajo, Antofagasta, Calama, San Pedro Atacame, un poco más abajo, inclusive que han tenido mucha afinidad con el, con el, con el, con el ejército de Bolivia, y se han ido enrolando primero de manera voluntaria y después como oficiales chilenos que han sido contratados. Entonces, este movimiento de los países ha sido realmente muy, muy dinámico en el siglo diecinueve y parte del siglo veinte, donde se han mostrado en realidad, más allá de comprometer a, a un país, han ido mostrando un poco, eh, cierta afinidad, y sorprende Florencio del Mármol, que solo, porque yo suponía que en algún momento, algún grupo de jóvenes, eh, eh, yendo a, a una aventura tipo western, eh, como nos cuentan los famosos, las famosas novelas de ese tiempo, pero él se vino solo, ¿no? Solo con su caballo, y dos meses de cabalgata hasta, hasta la ciudad de La Paz, realmente es impresionante, ¿no? Y como él, muchos otros debieron hacer lo mismo, ¿no? Porque nadie de buena manera hubiera desarrollado un viaje tan largo, solo para, eh, ofrecer sus servicios de manera individual, solitaria, al, al ejército boliviano, o como le hicieron para el ejército, el ejército peruano inclusive. Entonces, esto realmente llama mucho la atención, y, eh, es, es bastante relevante el trabajo que se ha hecho ahora, de reivindicar un poco también la memoria de Florencio del Mármol, es un personaje completamente desconocido para nuestra historiografía, pese a que él tiene un, 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 una afiliación con el país, pero parece que por esa, eh, esos juicios de valor que hace respecto al país, respecto a los indígenas, respecto a ciertos personajes, pues no ha sido tomado muy, eh, muy en, eh, muy en cuenta. Entonces, por eso, que creo que ahora es necesario hacer un, una reivindicación de este personaje para tratar de, eh, incluirlo dentro de la historiografía de la guerra del Pacífico. Ya para terminar esta pequeña intervención, eh, hablando de la descripción de Florencio del, del mármol que hace Manuel Pascual Claros, yo me acuerdo que de esta descripción que hizo, eh, del coronel Cáceres, me acuerdo que Gary, el ante año pasado, se sorprendió cuando leímos la descripción de Manuel Cáceres, del libro de, del diario de, eh, Manuel Pascual Claros, cuando decía, ¿no? Que Manuel Cáceres era, eh, alto, rubio, tuerto, con el capi sobre las cejas. Yo la verdad no estoy seguro si realmente Cáceres habrá sido tuerto. Entonces, un poco las descripciones que tenían de, de algunos personajes pueden estar erradas, posiblemente. Eh, y hay muchas cosas que el imaginario boliviano en el tema de Tacna es, eh, eh, ha quedado, eh, de manera marcada, y lo hemos discutido mucho con Juan Carlos, con Gary, cuando, por ejemplo, en las descripciones, en la, en las pinturas que tenemos del alto de la alianza figura el famoso cerro que está al fondo, ¿no? Que no me acuerdo que se llama Gary, que no, no está visible en Tacna, pero en los, eh, en los cuadros que se pinta en Ponce de León, eh, los otros cuadros siempre va a estar este, este, este pico, este cerro, ¿no? Y que para el imaginario de, de los bolivianos en ese tiempo ha quedado, y posiblemente el imaginario de, de, de estos, de estos cronistas, o quienes han relatado, también haya quedado, eh, a este, este personaje como Flores del Marbo, un tipo gordo, ¿no? Que de repente no era, no era así, ¿no? Como vivo meme el día de ayer, depende del ángulo con lo que se ve el, el, el personaje. Y por otro lado, que Cáceres no era tuerto, ¿no? Porque por las fotografías que nosotros vemos no era tuerto, pero en su percepción posiblemente haya sido un personaje tuerto. Es sumamente interesante la descripción que tenemos del tiempo y nos ayuda justamente a acomodarnos en el momento y entender un poco también la, la, la manera como ven, cómo ven el contexto, cómo ven la ciudad, cómo ven el, el, a los diferentes personajes. Y obviamente a, a Florencio del Marbo, lo ven como un personaje que no se hacía respetar, y obviamente él tampoco tiene un buen concepto de parte de los propios corazones. Claro, va a depender mucho de la, de la perspectiva, ¿no? Porque, por eso no me parece que Miguel Ramalo, en su reminiscencia de la guerra del Pacífico, eh, habla bien, más bien de Florencio del Marbo, ¿no? Pero ya desde un campo intelectual, ¿no? Dice, es un que ha escrito algunos eh, trabajos durante esta guerra en entre ellas el manual del soldado, me parece. Ahora la memoria me está fallando, entonces. Eso, ¿no? Y bueno, el caso de Andrés Avalino Cáceres, sí, en efecto, Cáceres, y bueno, no, no tengo claro si es que era tuerto, ¿no? Pero sí tenía, eh, recibió una herida de bala en uno de sus ojos, y eso provocó que uno de sus párpados estuviera caído, ¿no? Correcto. Tuve una herida en el propósito de eso, que no lo dejaba, que daba la impresión de que era tuerto, ¿no? Claro, ¿no? Con razón. Lógicamente que en las fotos y en los cuadros, Cáceres, aparentemente se preocupó porque no se notara mucho esa, esa herida que recibió en un momento dado una guerra, dentro de un conflicto civil, ¿no? Una guerra interna en el Perú. Entonces, y de ahí se va a dar, ¿no? Pero sí, son perspectivas que se tienen, son cada una diferentes, creo que muchas de ellas incluso a veces se complementan, el caso, por ejemplo, de Florencia del Mármol, se complementa con algunos relatos de Zenón Dalense, y cuando Florencia del Mármol relata, por ejemplo, en la última parte, su ascensión hacia la batalla, junto con todos los enfermos del Hospital San Ramón, esto se complementa con un relato que también tengo ahí pendiente, hacer un trabajo que es el de Sara Neujas, ¿no? En donde ella relata cómo es que ellos ven, los tanneños, las mujeres tanneñas, ven a los hombres enfermos, ascender hacia la batalla. Entonces, es posible cruzar a través de todos estos relatos, y ir tratar, o ir tratando de armar la historia, ¿no? No incluso solamente con relatos peruanos, ¿no? Sino también se complementan a través de los relatos de los propios chilenos, ¿no? Para mí un libro muy bueno, es el de Fernando, a ver, son cuatro batallas, me parece, ahora me voy a acordar, este autor chileno, se me acaba de ir a nombrar, Machuca, el libro de Las cuatro campañas de la guerra. Las cuatro campañas de la guerra. Entonces, ahí también hay relatos que comienzan a correlacionarse con los que nosotros tenemos, y encuentran muchas coincidencias en algunos casos. Entonces, en efecto, esos relatos, dime. También, ya que hizo mención, se hizo mención también, el gran trabajo de Pascual Ahumada Moreno. Por supuesto. Un profesor de liceo, que con su propio dinero, se pasó más de una década recopilando información de todos los países, y de la prensa también internacional, incluso en inglés o francés. Todo lo que llegaba a su mano, lo transcribió en obras monumentales, ocho tomos, o sea, es una, es un trabajo intenso, incluso para, para tiempos actuales. Así que Pascual Ahumada Moreno tiene el respeto de todos, de todos los investigadores que, que nos acercamos a este tema de la guerra pacífica. Y otra cosa de, de mármol. Ah, y hago, hago, ¿por qué hincapié? Porque Pascual Ahumada Moreno es el que recupera también el relato de la guerra. de la batalla, y por él tenemos el primer acercamiento con, con Florencio del mármol, y de que hay un libro, ¿cierto? Y lo segundo que, bueno, ahí en la batalla él habla del win, ¿cierto? Que, y quien ataca al win, y que busca a los colorados, y se enfrentan, y están, bueno, el, el análisis de la batalla, hoy día, hoy día sabemos que, eh, el win no estuvo, ahí presente. El, el, el win estuvo en la reserva, y avanza muy a posteriores, muy a posteriores, no, 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 no se enfrenta al, al, al colorado. El que sí se enfrenta a él es Meralda, futuro séptimo de línea, durante la ocupación de Lima, eh, pero tenían los mismos uniformes. La explicación se tenía, entonces, eh, eso, eso, ah, vale, pero el, 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 por eso el win después lo mandan a Arica, junto a la, a la, a la división de reserva, porque eran los que no habían participado mayormente en, en TACM. Eh, pero es un gran libro, es un gran libro de Ferencia del Mármol, claro, y está visto desde una persona citadina, de un Buenos Aires cosmopolita, que está recibiendo a miles de inmigrantes, ya italianos, ya está cambiando ya el, el, el argentino, eh, eh, de Pampa o Gaucho, como, o que, que hablaba quizás de manera diferente, y empieza a tener ya este acento ya medio ítalo españolizado que tiene al día de hoy, y que los ha llevado incluso hasta ganar la Copa del Mundo, creerse dioses, creerse dioses nuevamente. Bueno, pero eso, este, esa es la Argentina del que, 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 que está, que viene este, este, este literato para, para los militares, para los campesinos, que eran la mayoría de las tropas, que estaban enroladas en la guerra, claramente una persona que, que estuviera leyendo, o que pudiese hablar en francés, que no sé, que hubiese, estuviese lo más pulcro posible vestido, ¿cierto? Iba a generar, claro, que, que, un, un, quizás anticuerpo, en personas que no, no lo, no lo consideraban un, un militar, o, o que tuviese el rango militar, o mando. Yo creo que va por ese lado, pasa hasta el día de hoy, en Chile, que hay generales que han sido literatos y los ven, sus propios congéneres, los ven como que no sirve para, para la guerra, no sé. Sin necesidad, sin necesidad que eren el racismo, mi querido Joel, tienes toda la razón, pero también un poco bien, un poco en, se ve, por el hecho de la, y lo dice Florencio del Mármol, cuando habla de las clases acomodadas de Sucre, que es la ciudad maras aristocrática de Bolivia, y obviamente, cuando tú ves la conformación de los oficiales en ese tiempo, pues, todos venían de un, la mayoría de los casos, no todos, por supuesto, pero todos venían de una, de un, de una cuna un poco más, más aristocrática, y el hecho de que Florencio del Mármol haya llegado desde Argentina, con su porte medio rubio, como dice, que sea oficial, por supuesto, ¿no? A, a, a que se, si entre tú y yo elige Hilarion Daza para ser oficial, Joel va a ser oficial de los coraceros, y Mauricio va a terminar siendo sargento, ¿no? Entonces, obviamente, ese, ese es el imaginario que se tenía en ese tiempo, ¿no? Y por eso también vemos a, a, a estos argentinos como Rivarola, como segundo o, o, o tercer jefe de, de estas mismas unidades bolivianas, ¿no? Entonces, es, hay un poco de esta percepción en el siglo diecinueve, que hay que tomarlo con mucho cuidado. Claro. Con mucho cuidado porque puede, da lugar a malas interpretaciones, que hay que entender el contexto, por supuesto, ¿no? Porque no, 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 no es, no es muy prudente, al menos en este tiempo, pero sí hay que analizarlo con mucho cuidado, ¿no? Y obviamente por eso Florencio del Mármol terminó como jefe de los, y de los coraceros, ¿no? Todavía porque el, el grupo de los coraceros estaba conformado por resto de los francotiradores, por el escuadrón Velasco que vino de Santa Cruz, de Santa Cruz, que viene con sus, por sus propios caballos de Ben y de Santa Cruz para ser parte de, de, de una unidad de caballería que después fue asimilada en la legión boliviana, después fue llevado a los coraceros, o sea, es bien complejo el, el de la estructura social. Para explicar más o menos las distancias, el Beni está muy alejado. Completamente. De la zona Aruro, ¿cierto? Al otro lado del completamente. ¿Cierto? Eh, el Beni solamente estaba conectado con Santa Cruz, en ese tiempo solamente había Trinidad, y ellos del Beni, eh, había departamento porque fue creado en el gobierno valiviano, recorrieron a Santa Cruz, ¿no? Hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. No había un camino directo de Santa Cruz, Cochabamba, ¿no? Recién ese camino se abrió en el siglo veinte, vinieron por Sucre, ahí se, ahí incluso está Ignacia Ceballos, la famosa mujer que es parte de las ambulancias bolivianas, no, porque ella es de Montero, de Santa Cruz, y tardan, eh, igual otros dos meses en cruzar el país, y hay una parte de la historiografía boliviana que niega la participación de los cruceños en la guerra del Pacífico, ¿no? A ese extremo incluso hemos llegado, y lo más lo más impresionante es que hemos nosotros publicado en la revista que tenemos la lista que un historiador cruceño escribió, y encontró las las listas de todos los que se fueron inscribiendo y enrolando en el escuadrón Velasco para formar parte de este de esta unidad que después llegó a Tacna, y que después fue dispersada, ¿no? Tenían sus propios caballos, tenían sus 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 propias armas y demás, eran eran hijos de familias acomodadas en la región del oriente, ¿no? Y el Beni, por supuesto, estaba mucho más alejado, incluso para la guerra del Chaco fue igual complicado, estamos hablando de cincuenta años después, y el Beni tuvo que los soldados del Beni, igual tuvieron que cruzar todo el país, llegar hasta la paz, cruzando el río Beni, cruzando todos los yungas, para luego entrar otra vez al Chaco, fue un viaje de ida y vuelta, muy complicado, pero es necesario entender justamente ese ese contexto, y claro, llegan a a Tacna y les ponen un oficial argentino que capos, ¿no? Entonces, creo que por eso también fue complicada la situación social que con la cual estaba conformado el este este importante este importante batallón de los coraceros. Creo que voy a tener que darme el tour a Bolivia, ¿ah? Una vez que Gary me haga ese hermoso recorrido por por Tacna. Sí, muy bien. Sí, es cierto, ¿no? Pero también hay que reconocer que después de las duras palabras que tiene Florencio el mármol con con los coraceros, en una parte de su relato, él también dice, no quiero irme a otra edición porque también he agarrado cariño, dice, ¿no? Entre ellos hay también hombres de mucho valor y respeto, ¿no? Entonces, son cosas que parece que se van dando, pero Mauri, pues, hay que ver un poco más el contexto. Bueno, lo cierto es que, como lo refirió también Joel, en su momento, Florencio el mármol se va a enfermar en Tacna, de persiana, va a estar básicamente gran parte de su estadía aquí enfermo, dentro de los hospitales, San Ramón, también hacemos una especie de de reseña de este hospital y de esta iglesia en Tacna, y él va a decir que básicamente él está abandonado del hospital hasta la hora que viene un chino, dice, a darle agua, ¿no? Y producto de estas persianas con las cuales tienen que ir a combate y luego retirarse a hasta la paz encima de una mula por partes y en algún momento dado a pie, siente mucha lástima por sus compañeros, comienza a prestar la mula a los más enfermos o heridos o graves de la caminata, va a llegar a la paz, se va a recuperar, pero aparentemente esta recuperación va a ser muy superfluo, porque luego de que retoma la, escribir su libro, o este relato, va a fallecer en diciembre del ochenta y uno, ¿no? Aún en proceso, la guerra todavía entre Perú y Chile, ahora nada más entre ellos dos, y Florencio del Marmo va a fallecer prontamente a la edad de treinta años, ¿no? Entonces, uno va viendo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, ya tengo ya por cumplir al otro año cuarenta años de edad, y Florencio del Marmo a los treinta años ya estaba combatiendo su segunda guerra, digamoslo así, una primera en Argentina, una guerra civil, y la segunda aquí en Perú. ¿De qué murió, Juan Carlos, perdón? Ah, ¿no? Dime. ¿De qué murió? ¿De qué murió? Eso no conozco. De fieles tercianas murió, ¿no? O sea, o sea, de lo que le pasó en Tacna, ¿fue una secuela o volvió a enfermar? Aparentemente, ¿no? Si no hay un dato exacto, incluso en el trabajo que hace, yo he con con volantines, ellos también procuran concluir de que podría haber sido incluso estas tercianas adquiridas mucho antes, ¿no? Lo que pasa es que Florencio del Marmo va a venir de una familia de abolengo, por así decirlo, su abuelo es es un conde, conde es un conde en Argentina, es de una familia de prestigio, digámoslo así, pero no necesariamente va a ser una familia adinerada, porque Florencio del Mármol para llegar a al escenario del conflicto de la guerra, para ir a la paz y demás, va a terminar vendiendo la enciclopedia o la los libros y algunos cuadros que le hereda su abuelo, les va a vender su patrimonio más importante, por así decirlo, porque Florencio del Marmo es un poeta, es un periodista, su su desarrollo principal va a estar en esto, en la en la prensa, en sus artículos y demás, el libro que él escribe sobre la revolución de Mitre va a ser una, o es, o constituye a la fecha uno de los principales recuentos documentales para el análisis de esta historia, que ahí lo tiene me parece Joel, ¿no? Entonces, casi toda la historiografía se va a basar en este en este en este trabajo de de Florencio del Marmo, y entiendo que él también quiere participar de la revolución cubana, ¿no? Quiere participar de las luchas internas de Cuba, pero va a haberse esta vez frustrada su participación porque no tiene los medios económicos para llegar hasta Cuba, ¿no? Entonces va a hacer su apoyo más, mucho más, a través de sus artículos periodísticos, ¿no? Entonces, de la guerra corta, claro, el primer periodo de independencia cubana que se llamaba la guerra corta, que va a ser una derrota, pero que concitó el apoyo de toda la de la intelectualidad sudamericana, varios se hicieron enrolar y después van a tener eso, eso acercamiento, incluso el Pacheco Céspedes va a conocer de Perú y de Chile por estas ayudas que que llegaron. En Chile fueron más de doscientos chilenos los que los que se enrolaron y que y que desaparecen de la historia peleando en la guerra de independencia de Cuba. Ojo, los mismos hijos de Prado fueron, participaron en Cuba de la guerra corta y fueron declarados como héroes. Lo que sí queda claro que Florencio del Mármol era como el Che, pero con cerebro. Esa es la diferencia, ¿no? Y que participación participó en la claro, en la revolución de Mitra y no en la de Fidel. Claro. Qué interesante. Vamos a corregir eso, si el dato muere de pulmonía, disculpe, una pulmonía fulminante, es el diagnóstico que se da en la muerte de Florencio del Mármol, ¿no? Pero sobrevivir a las tercianas en la época igual era súper potente, era quedaba muy, muy debilitado, muy, muy debilitado. Él va a la, de hecho, a la batalla enfermo y no creo que haya tenido un proceso muy bueno de recuperación. Claro, claro. Yo creo que eso después lo toma. O sea, claramente es una consecuencia de la guerra, su muerte. Hay un dato muy interesante que a mí me sorprendió de Florencio del Mármol, que él dice que cuando él ya sube a la batalla casi por tercera vez al campo de batalla, porque tuvo algunos intentos fallidos, se encuentra con la persona que le arrendaba la habitación en Tacna, y antes de subir a la batalla, va y le paga, ¿no? El dinero pendiente por por el alquiler de la habitación y digo, bueno, qué calidad, ¿no? Porque si sabes que va a ser morida, ¿para qué pagas, no? Bueno, de repente, no sé. Pero bueno, da mucho que decir de la personalidad de Florencio del Mármol, ¿no? Porque incluso el mismo arrendador no le quiere como aceptar el dinero, ¿no? Y él termina pagando ese dinero pendiente, ¿no? Para como no dejar ninguna deuda, por así decirlo, en Tacna, ¿no? Porque él no... Un caballero, un caballero de la como... Así es, iba a volver, ¿no? Y bueno, pues él va a tener el respeto de muchos de sus con nacionales, en la paz va a ser atendido por muchos de estos, ellos lo van a acoger en su casa, lo van a ayudar, le van a proporcionar médicos y demás, y le van a permitir retornar a Buenos Aires. El camino, como yo le digo, un poco en la introducción del libro, esto no es más que el que una historia o un recuento de un viaje y de una guerra, ¿no? Porque eso es todo lo que nos va a relatar eh Florencio del Mármol para Tacna, es muy especial este libro, yo por eso yo a los a mis extraterranios, le digo, tenemos que leerlo porque porque la mitad del libro está escrita sobre Tacna, la mitad del libro está basada en aquella Tacna de mil ochocientos setenta y nueve a mil ochocientos ochenta. A la vuelta, a la vuelta de a la paz, cuando pasa la paz, él él menciona prisioneros chilenos, es muy interesante, no sé si Mauriz sabe si si que en Bolivia se han hecho estudios con respecto a la presencia de prisioneros chilenos, yo escribí algo muy 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 humilde, muy cortito, con lo que había acá en cuanto a alguna información, pero de verdad que es un es una hay una nebulosa ahí, qué pasó con los prisioneros chilenos, cuántos fueron, qué hicieron allá, cómo los mantuvieron, acá hay un hay hay estudios con respecto a San Bernardo y la residencia de prisioneros de guerra peruano, ¿no? Y hay también el caso de un de un soldado boliviano que se quedó también en en Copiapó y que vivió muchos años ahí, se hizo parte de la sociedad, pero en general. ¿Se volvió millonario? ¿Se volvió millonario? Sí, sí. Que termina donando sus propiedades y todo. Claro, claro. Pero 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 no sé si si en Bolivia hay hay estudios con respecto a esta arista muy interesante de la guerra. Mira, Joel, muy buena pregunta y justamente hemos encontrado algunos documentos de periódico, aquí voy a hacer una 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 referencia a mi buen amigo José Pradel, que él realmente es un acucioso investigador y ha ido sacando artículos de periódico de la época donde se refiere justamente a prisioneros que han llegado de la famosa batalla, la escaramuza de tambillos, ¿No? Donde los han tomado prisioneros y porque algunos de Tarapacá por lo que yo tengo conocimiento se quedaron en el Perú y aparentemente alguno que otro llegó a a Bolivia y lo más interesante es lo que dice Daniel Balliviana en la última parte su de su diario cuando él vuelve a Bolivia y cuando estaba en La Paz no se hace, los trataban muy bien, incluso hay una recepción allá en en la Paz. Claro, porque ahí dice alguien alguien hace un 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 brindis, ¿No? Y dice que los chilenos son más hombres que nosotros y demás, entonces realmente eso le causa indignación, se sale y él recordaba la mamona del sargento La Ibel y demás, ¿No? Entonces no hay estudios de los chilenos prisioneros en en Bolivia, no existe, es un tema que no se lo ha estudiado, sigue todavía como una beta interesante de estudio, pero hay información que se la puede recoger y además podemos ir reuniendo algunos elementos que nos puedan ayudar a armar una una historia como la tiene en Chile, en Chile tienen un libro sobre los prisioneros de la guerra del del Pacífico, ¿No? Que es realmente bastante interesante, pero en el caso de Bolivia, ¿No? Y realmente es un buen tema de investigación que la verdad con las fuentes que hemos encontrado podemos armar un todo un tema interesante buscando los periódicos hasta incluso podemos tener quienes han estado por por acá, ¿No? Porque Daniel Vallivía no menciona nombres, simplemente habla de los prisioneros, pero no se sabe, no se sabe quiénes. Se supone que 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 en la en la sorpresa de Locumba también que un piquete de ahí de caballería chileno, ¿Cierto? Fue emboscado. Esos prisioneros al parecer pasaron por Tacna y luego fueron derivados a a Bolivia. A Bolivia, sí, efectivamente. De las heras que fue intervenida por por el Barracín despacha a esos prisioneros para una parte para Tacna y otra parte para Bolivia. Sí, sí, efectivamente. Es un tema interesante que los invito a a investigar y a concretar un un texto, ¿No? Porque sería aparte algo pionero. Completamente. Completamente. Muy bien. Gracias. Vamos a mandar un saludo a a don Pedro Balbán, quien pertenece a la asamblea cívica permanente de Bolivia de Icos y mitos de héroes de la guerra del saco. Y nos comenta un poco la actividad que vienen realizando ellos en Bolivia. Don Joel Centón Moyenedo también nos pregunta cómo adquirir el libro. Bueno, ya les comentaba nuevamente para adquirir el libro lo pueden hacer eh haciendo el depósito del precio preventa hasta hoy. Eh que es al nueve ocho nueve seis uno nueve seis noventa. Ya sea Plin o Yape. Y luego hemos colgado un formulario en la página de la asociación que se debe llenar básicamente para poder tener los datos del el lugar donde se les va a enviar, el número de teléfono y demás que se requieran. El libro todavía está en preventa, estamos en impresión. No quiere eso no quiere decir que no esté en trabajo ya. Tengo por ejemplo yo en mis manos el el libro eh que hicimos de prueba. Primer libro para ver errores y demás que podrían haberse presentado a la impresión. Ya está acá. Tenemos hasta dos ejemplares distintos. Este es el que se está eh vendiendo en este momento. Entonces ya a partir de mañana deberíamos tener a disposición de los libros para comenzar a hacer su envío a las personas que lo han adquirido. Bueno y eso es eh importante luego eso se va a seguir vendiendo ya con su precio regular que sería cuarenta soles y eh luego seguiremos pues trabajando las demás y presentaciones demás pero si eh eso es parte del trabajo de la asociación. Vamos a ver también nos han pedido por ahí que reeditemos las revistas también estamos viendo eso y se van a reeditar y bueno ya tenemos dos horas aquí conversando como siempre se nos hace corto el tiempo eh agradecerles a ustedes a cada uno de ustedes por su presencia el año ya está casi terminado estamos veinte y siempre falta muy poco para para navidad y para año nuevo no nos queda más que desearle de cada uno de nosotros en nuestros países que la situación que estamos viviendo de distinta o de diversa manera sea sea prontamente solucionada y no me queda más que agradecer a todas las personas que nos han seguido durante el año a a Mauricio a Joel a Jorge Antonio Chan que nos está seguramente viendo a don Patricio Grede a Iván Pineda y seguramente me estoy olvidando de muchos a a Gustavo Guerrero a nuestro gran amigo Jorge Abasto Flor siempre una estrella dentro de nuestras presentaciones es el más amado y el más estudiado en estas presentaciones y y bueno a diversas personas que nos ha ido ayudando en el tiempo don Ícaro Ivánese ¿No? Y seguramente se me van a escapar algunos nombres disculpas del caso pero Anita vamos a Anita 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 Olivares claro que sí Anita Olivares seguramente se me van a escapar por ahí como les decía algunos otros nombres pero mucha gente que ha participado con nosotros a todos ellos gracias el año eh siguiente ya no sé si lograremos hacer una presentación antes pero para enero si ya estamos programando nos vamos a regresar eh con fuerza. Juan Carlos. Sí mira creo que también sería oportuno aprovechar el momento para hacer un reconocimiento por su por lo que hubiera sido su nomástico de don Luis Cabañaro Orellana gran historiador de TACNA que lamentablemente en vida fue silenciado por los comunistas de la universidad y no le permitieron dar cátedra y ahora levantan banderas en honor a la memoria de don Lucho creo que es necesario desde esta plataforma que busca el objetivismo histórico y no la dialéctica reforzar y reconocer el trabajo y el aporte de don Luis Cabañaro y Orellana y sobre todo la trascendencia de su obra cosas que no lograrán los que pasen por esa escuela y esa y esa universidad simplemente eso gracias. Muy bien sí recordar aquí desde esta humilde con humilde espacio que manejamos dentro de la asociación a don Luis Cabañaro ¿No? Todavía en todo momento nos ha brindado su apoyo creo que esa es una de las cosas más importantes nos abrió sus puertas nos brindó toda su amistad y y el respaldo que yo creo siempre es necesario para para empezar este tipo de de trabajo. Bueno solamente anunciar que en enero les decía ya estamos programando algunas presentaciones el trece de enero vamos a tener la presentación la gran batalla de San Juan trece de enero de mil sesenta y uno va a estar a cargo de Jorge Antonio Chan Párez y don Patricio Greve va a haber un ahí un encuentro peruano chileno para tener las dos versiones y el quince de enero no el viernes veinte de enero tendríamos sangre por honor la batalla de Miraflores quince de enero de mil ochocientos sesenta y uno con la misma dupla cuando Jorge Antonio Chan y don Patricio Greve ustedes los conocen sus videos en YouTube usualmente siempre son los más vistos nunca hemos tratado esta estas batallas y en la asociación creo que ya era tiempo nos han pedido en en diversos medios y bueno los vamos a tratar ya en enero igual a todos ustedes déjenos sus comentarios qué temas les gustaría que tratemos eh qué charlas qué conversatorios o demás les gustaría que se planteen en la asociación o qué otras cosas nos sugieren que hagamos como siempre pedirles que nos sigan en nuestro canal de YouTube que le den like hemos estado publicando poco como les decía por este tema de que estamos inmersos en algunas otras eh actividades pero estamos ya retomando este trabajo de difundir promover eh la historia de TACNA que eh como ustedes habrán dado cuenta no solamente implica eh a TACNA sino eh a otras ciudades y a otros países no TACNA tiene una gran historia aún por por investigar por estudiar por promover nada más y agradecerles a todos ustedes su participación eh Mauri muchas muchas gracias ya en en Bolivia son las once de la noche Joel a ti sobre todo ya estás casi ya veintiuno porque ya estás más de las doce de la noche ya en en Chile y igual a Gary no sé si alguien quiere decir algo para cerrar si no nos vamos eh despidiendo saludos dice usted Rocha si si me permites Juan Carlos es inevitable elevar un saludo por estas fiestas eh mi creencia mi religión me obliga a pedir bendiciones a cada uno de ustedes no por un compromiso moral y espiritual y deseando siempre eh que el próximo año sea siempre de buena aventura de logros y que podamos encontrarnos presencialmente es mi anhelo encontrarme con ustedes estrecharme en un abrazo ver cuán cuán alto es Gary cuán gordito está Juan Carlos eso lo vamos a percibir pero es mi intención tener este encuentro presencial allá en Tacna espero que también podamos encontrarnos con Joel con Anita eh y con toda la gente con Wilfredo Santoro de Mejillón es un gran amigo también a quien aprecio bastante y que de algún momento sería interesante también encontrarnos también es mi ilusión encontrarme con Mauricio Pelayo que lamentablemente no hemos podido consolidar un encuentro hace un poco más de un mes pero bueno algún momento se dará y bueno esperar que todo salga bien en nuestros países en nuestro país en Bolivia en Perú y bueno seguir adelante con estas investigaciones eh quiero dar un un detallito si me permite Juan Carlos Joel y Gary en el chat del grupo hablábamos de del hijo de Eduardo Avaroa que se había enlistado en el escuadrón francotiradores no sé si recuerdan Daniel Avaroa lo puse yo porque lo había encontrado en una en un en el en la gaceta del ejército de Bolivia y casualmente tengo la lista de quienes están enterrados aquí en el mausoleo de la guerra del pacífico un gran trabajo del licenciado Guayua y acabo de no acabo sino aquí encontré entre los restos a Daniel Avaroa enterrado justamente aquí en el mausoleo de la guerra del pacífico un detalle que había pasado por alto mucha gente y aquí también está Antonio Ramallo está Alejandro Dene está Pedro Vargas muchos de los personajes importantes protagonistas de la guerra del pacífico que en algún momento cuando vengas por aquí Gary y Juan Carlos me gustaría que hagamos una visita a este cementerio porque realmente es precioso es muy lindo y por el contenido histórico es una de las pocas ciudades que tiene un mausoleo de la guerra del pacífico entonces vale la pena hacer una rememoración yo cada vez que puedo hago una actividad en el cementerio de noche para contar las historias como deben ser y obviamente rememorar justamente a nuestros héroes disculpen por haberme extendido pero era necesario me encantan poner estos estos dardos históricos para continuar con este tema voy a participar en lo de Miraflores de espectador aunque hay hay bolivianos que han participado en la batalla Miraflores Rodolfo Soria Galvarro el mismo Andrés Muñoz y algunos otros más que han estado dentro del ejército boliviano y uno como médico en el en la batalla Miraflores entonces va a estar interesante que los podamos ver disculpen la extensión pero nos comprometemos para seguir con este proceso un fuerte abrazo Joel también y esperemos encontrarnos pronto buenas noches feliz navidad y próspero año nuevo muy bien Mauricio Joel tú quieres decirnos algo ya siendo veintiuno de diciembre para ti bueno primero que todo que gusto verlo nuevamente y espero también que sea presencial en algún momento hacer ese tour que me espera en Tacna y quizás pase a Bolivia por otro lado también desearles paz y amor y salud y bienestar junto a sus seres queridos en estas fechas tan tan importantes y y y darles un 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 gran saludo de 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 este caso navidad y y un un año dos mil veintitrés que sea mucho mejor para 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 todos así que muchas gracias por esta grata invitación y grata conversación muy bien igualmente para ti eh Joel Gary tú alguna bomba que quieras soltar antes que nos vayamos no voy a voy a ponerme en modo navideño deseándole feliz navidad a nuestros amigos de Chile de Bolivia encarnados y personificados en el caso de Bolivia por por Mauricio por Jorge y por otros grandes amigos que tenemos en Bolivia y en el caso de 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 Chile por Joel y Anita y bueno esperarlos eh pronto aquí en Tacna y poder celebrar como se debe y en el caso nuestro bueno este simplemente ver que la la fiebre senderista se está apagando pero la infección aún sigue y creo que el llamado que nos que nos debe tener ya nos debe dar la patria es combatir a estos enemigos senderoides que todavía abundan en la cultura en la cátedra en la academia y en diversos aspectos que quieren destruir el país espero que que esta navidad nos nos regale algo de cerebro y empecemos a a ver el futuro del país como una unidad y no con con ambiciones senderistas por cierto ya se va a escapar la esposa de Castillo gracias no puede dejar de ser Gary en ningún momento en un saludo para don Amado Héctor desde la PAN dice gracias por estos eventos tan importantes para conocernos estaremos expectantes de sus actividades durante el próximo dos mil veintitrés si teníamos planeado hacer un una reunión vía zoom con todas las personas que nos hemos ido conociendo eh durante estas transmisiones don Gustavo Asensio Jorge Chan eh por ahí siempre está eh Anita están se disculpen a veces los nombres se me van pero hay muchas personas que nos han seguido durante estos dos años de transmisiones tenemos pensado teníamos pensado hacerlo este año pero creo que no se va a poder pero seguramente lo vamos a hacer para enero una reunión grande una reunión donde estemos todos donde podamos dialogar conversar un poco compartir creo que esperamos para el año dos mil veintitrés y que es cuál es el trabajo que un poco podríamos empezar a hacer así que si les gusta la idea díganos compartan si quisieran participar o no eh un poco para dos cosas una conocernos y otra también estábamos pensando un poco para recolectar fondos para la asociación que que tanto los necesita una especie de de reunión de colaboración pero todavía está pensando bueno no les quito más el tiempo a ninguno de ustedes agradecerles a todos igual van a decir que vamos a hacer cocteles como los fujimoristas no 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 cocteles todo es un no más todo es uno no nos sacas para coctel eh pero sí queremos conocer entre todos y y comenzar a generar un poco de de apoyo a través de ustedes porque queremos hacer muchas cosas pero no no necesariamente siempre se pueden eh hacer la voluntad que es el ingrediente principal eh sobra o a veces nos hacen falta otros recursos y que esperemos se den para irnos a conocer a Bolivia a Chile y y más tengo hay varios temas pendientes que que realizar quiero conocer Hamilton también ya bueno no les quito más su tiempo a ninguno de ustedes y muchas gracias feliz navidad y un próspero año nuevo a todos a Patricio Andrés nos manda saludos desde Antofagasta un fuerte eh saludo para para él para todos nuestros hermanos eh de Bolivia de Chile y del Perú Anita ha dicho algo bien cierto la Asociación de Estudios Históricos de Tacna ha procurado en todo momento ser tripartita y no nos creemos dueños de la verdad y tampoco nos creemos víctimas ni agresores simplemente estamos aquí para eh revisar un contexto analizarlo y tratar de entender por qué pasó y cómo lo pudimos cómo lo podemos evitar en el futuro muy bien nos vemos entonces lo más probable es que en el dos mil veintitrés un fuerte abrazo para todos son diez y tres de la noche y nos vamos despidiendo muchas gracias a todos cuídense gracias a todos cuídense